Buen día. 10.24. ¿Pueden explicar qué sucedió? Sin excusas y con verdad. Sí, sí, la verdad. Porque la verdad no nos va a ofender. The true. Bueno, nos dimos cuenta con Momi que nuestra manera de ser no era la que iba. Sí. No, no pueden arrancar con eso. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Estamos en una nueva etapa en la que pretendemos aprender a ser un poco más carolas. Y una carola nunca llega tan dura. Carola llega la hora que tiene que llegar, se hace a su horario. Carola llega siempre primera. Una carola habla menos. No, 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 no laburamos en un lugar de hablar. ¿Cómo habla menos? Sí, pero no nos garpa esto. Es un viaje donde... ¿Cómo es la bosque tenés? Sos Pati Selma, hermana. Sí, me hace salir todas las noches, hijo de puta. ¿Cómo crees que no sea Pati Selma? Hijo de puta, me dice. Ahí tiene un punto. Yo voy a decir algo. ¿Puedes contar qué pasó? Quiero decir algo. No me gustan los desabruptos del grupo. Me parece que no... Soy una señorita, una chica. No puede ser la Romina. Pará, pará, yo creo que en vez de que hablen de cómo son o cómo deberían ser, ¿qué carajo pasó? Llegaron tan tarde. No salieron, acá se levantaron. Es que no entendió. Una carola nunca llega tarde, siempre llega... El resto llega temprano. ¿Cómo no sos Carola? Perdón, perdón. Estoy intentándolo. Una carola... No quiero levantar, alzar mi tono de voz. Ay, te cago a piña, te imaginas de hablar así. No quiero alzar mi tono de voz, pero una carola no da explicaciones. Una carola con su presencia llena lugar. Si juzgan una carola, si llega tarde la van a echar del laburo. Tienen que dar explicaciones, porque estamos acá y llegaron 25 minutos tarde. Nos gusta amorfar mucho a las dos. ¿Qué estaban comiendo? No, mentira. Se fueron a amorfar. Yo estoy sin comer, por ejemplo. Yo también lo sin comer. O sea, claro, para llegar temprano no almorcé. Tengo la panza vacía, me estoy cayendo. Pero ustedes se fueron a almorzar y llegaron tarde, es insólito. Si vos metés previa, boliche, after y después te vas a hacer tus cositas, no es nuestro problema de carola. ¿Qué cositas? Pero para. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Gracias. De nada, Caro, por eso estamos. Bueno, nada, eso. Y fuimos a un lugar que nos recomendaron, que fue muy lindo. No explicaron nada, fueron a comer un lugar. Muy rico. No dicen nada. Y había mucho tráfico y el tráfico es muy vil en la ciudad de Madrid. Qué vil. Además, quiero decir una cosa, desde una Caro hacia otra Caro, que nos queremos caropa paleo y caropa. Reina. Carola reina. Carola reina. Caropa. Ya no hago videos. Me caen bien las carolas, dice la gente. Sí, obvio. Pero porque nos dimos cuenta que nuestra manera de ser no va, no conquista. Y yo te juro, yo creí que era un valor agregado. No ponía trantes. El tema, sí. Carola jamás tendría la voz así rota. Dios mío, nos podemos concentrar, por favor, en lo que estoy diciendo. Ya me hacen perder, ¿entendés? Ay, Caro. Ya ni sé lo que te estaba diciendo. ¿Cómo van a dar la estrategia para hablar de Carola y están obviando la parte que se hace media hora tarde? Sí. ¿Qué les pasa? Mirá, ¿qué sopla? ¿Qué sopla? No, bueno, ayer vos estuviste presente en esas conclusiones. Nosotras creíamos que quizás ser graciosas y esas cosas ser un valor agregado y nos dimos cuenta que en realidad espanta. ¿Están chivadas las Carolas? No, sí están transpiradas. No, a mí una Carola no transpira, lo disimulas. No, no, Carola está satinada, no estoy transpirada. Satinada, barnizada. Todo glow. Se está hiperventilando la Javi. Quiero decir una cosa, o sea, como dijo mi amiga Caro, que amo, Caro, y la respeto muchísimo, las mujeres solteras, simpáticas, que chupan, que quedan así como medio desbordadas, que sudan, sudan por el baile, lo dan, hablen. Si se ponen un desodorante, no garpan. Garpan las Carolas. A partir de ahora, soy Carola. Tenés manchados los lentes. Esto del jamón crudo lo veo, el jamón crudo. Lo agarraron así los dedos, los jamón crudos. Menos rata, Caro. Una Carola lo limpia así. Mirá cómo está limpiendo los lentes. Caro, menos risa, te lo pido, por favor. No es más sutil. Lo intentan, ¿eh? No se ríen así. No, Carola, ¿cómo nos reímos, Caro? Mostrá. Uy, uy. Miren, chicas, les voy a decir algo. Primero tenemos un artista acá con más de 400 millones de reproducciones en YouTube que se va a sentar acá. ¿Es caro con su tema? No, no es caro con su tema. Y yo tengo mi apertura y hoy es viernes, y el viernes es de cumbia. Esté quien esté, estemos donde estemos. La gente tiene ganas de salir. Venimos con cumbia del martes igual. La gente solo tiene ganas de salir. Sí, que no va a tener. La gente está esperando esto, y yo se lo voy a dar. La gente puede mirar todos los blogs que hicimos de acá, que ya, bueno, tiene todo el tiempo eso. Se lo voy a dar con, para mí, el tema del momento en Argentina, el tema del momento en Sudamérica, el tema del momento que no se puede dejar de bailar ni de cantar. ¿Cuál es, Nicolás? ¿Cuál es? El tema que seguramente, loco, tengo una gana de que esté él un día, nadie dice, nada, empecemos a gestionar. Ya le hablé yo por Instagram, me contestó, pero hasta ahí. ¿Quién es? Mirá, ayer en el grupo de... Es el número uno, loco. Todos estamos detrás de él. Ah, porque también lo tanteamos para... Y para armas de lo mismo. Perfecto. Perdón, esa persona va a venir a nadie que dice nada. Sí, sí, sí. Bueno, es la idea. Pero bueno, por eso, en el grupo de productores Luzu, uno tantea y le dice, che, ya lo estoy tramitando yo. Lo vengo poniendo... Chicos, ¿quién es con Caro? Tenemos muchos contactos. Poné, 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 poné. Es él, ¿no? Él es FMK. Este es el tema con Big One, pero ahora entra él. Tatuado, tatuado, rapado. Sí. Y medio en alguien, ¿no? ¿Qué es eso? No, no, boludo, la letra. Está ahí, oye, 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 oye. Che, canta muy bien este chabón, ¿eh? Bandudo, la rompe. Mañana, banana, acá en Madrid. La Flora Noble, ¿eh? Para Gafi. Hoy, si estás en Buenos Aires, tenés que salir porque es viernes. Estás fresquito, que el frescor no te tira bajo la salida. Que haga frío, no haga que te quedes durmiendo. Salí guay, ponete una capera, la dejás en el guardarropa. ¿Qué es este predicador de la joda? Parece lo brasileros, ¿viste? Pero este es el de la joda. Él te empieza a agarrar la sed desde esta hora. Vamos, vamos, vamos. Hoy empezás a mandar la previa, le empezás a mandar un mensajito al grupo que te gusta. Dale, te juntás. Comprás algo, siempre hay hielo, siempre hay hielo. Nunca podés poner hielo. ¿Cómo se llama? Serapo, es el Serapo de la joda. Che, hoy vamos a poner apeltinipo que lo vamos a perder fuego a este, ¿eh? Dale. Al diegote de la noche, lo vamos a perder fuego. Así, así, por a dos metros de altura, con 40 personas alrededor. Era la mesa de ese tangana, pero el conurbano. Así era, ¿tabas? Y que no parezca el hielo que te quiere bajar la salida porque va a llover. Se sale guay, loco. Se sale con lluvia. Es viernes. ¿Cuántos viernes vas a tener en tu vida? Contalos y vas a ver que no te vas a querer perder uno. Dale, dale. ¿Sabés qué vas a terminar haciendo, Nico? Nico, te vas a terminar abriendo un boliche. Tuso, tu fiesta propia. No perdemos, ¿eh? Ya está en trámite. Ya está en trámite. Nico, sacamos con cara una línea de perfumes. Queremos mostrársela a la gente. ¿Cuál es? A ver. Pon el otro porque el otro también es una buena cumbia. Me interesa esa línea. Escuchá. La nena de Argentina. Sí. Me encanta María de Cerro. María. ¿Qué ojito que habla, Carola? Me contás sobre la línea de perfumes, me interesa. Entendí que fue una marca. Esa base de jazmín. ¿Cómo llama la marca? Carols. 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 Chicas. Carols and Carols. Por favor, Carolas. Sí. O sea, ahora se va a sentar acá esta artista. ¿La puede entrevistar así, caroleando? Es un poco nos pinte un poco. Yo creo que a él le va a gustar mucho más que si es muy carola. Subí, 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 subí a Mariela. ¿Qué te pasa? Nada, mi hija. Dale, chico. Dale, chico. Dale, guacho, a movela. No, Carola no. Adiós. A ver la corrol y serrano. Es la combineta perfecta. Ah, no. Imaginate que si me conocen a mí pueden tener una carola. Imaginate a Carola en los Roldán. No. Así. ¿Qué temazo? Se dice que en mí está pensando y yo ya. Y pone el tercero. A ver. Y pone el tercero porque es de él. De vuelta, lo vuelvo a poner a él. ¿Hacemos otra? Eh. ¿Me querés arrancar? Sí. Pero este tema. Mándale. Escuchá. No, no, te macho. Quiero que venga, por favor. ¿Están chateando entre ustedes? Sí, con Carola. Levanto un beso. ¿Está viendo cuando se conoce la línea de Carls? Carls. Un buen nombre, Carls. Quiero decirlo. Caro, te diría. Expensive. Caro en inglés es expensive. Mientras estoy hablando, aquí estoy agonizando por tu adiós. Oh, mira. Gracias, Adri. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches, Luna! Gracias, Eva. ¡Eso! Arriba todo, todo, todo La situación es difícil Ya aguantamos los pueblos Ya no tengo todo la misma Déjate y yo no quiero Por favor mírame Mientras te soñan Se baila en los aires Se baila en el mundo Y señoras y señores Ahora Voy a poner un cuarto tema Sentate acá, sentate acá Nachito Voy a poner un cuarto tema Porque es el de él Es uno de los temas con los que abre banana Por lo general Señoras y señores Ponelo, ponelo, ponelo Mira que mamá tenés sentado acá chicos Marc Segue, nadie dice nada ¡Méxito en el mundo! ¡Ale, nadie! ¡Ale, nadie! ¡Ale, nadie! ¡Ale, nadie! ¡Ale! ¡Ale, nadie! ¡Ale, nadie! ¿Está bien? ¡Todo bien! ¡Bienvenido! ¡Che, qué estilazo la puta madre! ¡Facha que tiene, loco! Aparte no sé No solo tiene facha Tiene 400 millones de reproducciones de bolsillos Así como que entra Y es muy chiquito ¡Qué facha que tiene! Bueno, bueno, tan chiquito tampoco ¿Eh? ¿Cuántos tenés? Tan chiquito tampoco 25 Bueno, más o menos, no, está bien 25 ¿Puedo mostrar esas zapatillas? Sí, todo el mundo me habla de... Eso se ve muy cómodo ¡Che, boludo! Son buenísimas ¡Uh, boludo! No pesa, ¿eh? No pesa nada esto Permiso Sí, sí ¡Uh! ¡Ah! Son calentitas, listo Perfecto ¡Muy bien! También, ¿no? ¡Muy bien! No, no, la... Fíjate, yo me puse un pantalón adversa Y él también Mirá cómo me queda Claro, claro Hay que estar actualizado siempre Claro, no, no Pero está, está Muchas fachas Bienvenido, che Muchas gracias ¿Qué temazo? Subilo, subilo un poquito más, pulpo ¿Sabés qué? Estoy un poco cansado ya de esta canción, ¿eh? Tengo que decir, ¿sabés? Hombre, muy... Hace mucho tiempo ya que la sacamos ¿Hace cuánto? Ahora ya... No, no llegan los dos años Un año y poco Y sí, ahí, ¿eh? Pero como que sonó bastante y demás Pero ¿Sabés que en Argentina? ¿No fuiste a Argentina alguna vez? Sí, tío, sí, sí En Argentina es impresionante O sea, ¿por qué? Y además me pasó que llegué a Argentina, tío Y como que lo primero que vi en Argentina Pero fue literal bajarme del coche Fue alguien gritar la canción, ¿sabés? ¿Sabés? Así ¡Uy, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué zarpado! Ahora vamos a ir escuchando todos los temas nuevos y todo Pero este... Cuando hoy... Porque el sábado hay un boliche acá que se llama Banana Que ya está en Buenos Aires Que es como el mejor boliche que hay Y la apertura es con... Uno es este tema Ah, qué bueno O sea, de todos los viernes y todos los sábados Y es que uno explota muy fuerte Así que es terrible Y 25 años, loco ¡Sarpado! ¡Wow! No me puedo creer Che, recién mismo, bueno, hablamos un poquito de pantalones anchos De estar a la moda, no sé qué Sí, sí Estuve estoqueando en Instagram Y siempre estás como muy fino Muy... El estilo es muy importante Me gusta, me gusta Y vi que antes era más rosita No sé qué Ahora está más punk Sí, sí, sí Con cuernitos, con rojo Sí, porque fueron... O sea, también como musicalmente Estaba en épocas diferentes Como que la primera época fue un poco Yo llevo muy poco haciendo música Llevo cuatro añitos No llega Y la primera etapa fue un poco como un niño pequeño Probando cosas Todo colorín Era todo lo bonito Y luego pues vino un poco la parte complicada Y la parte pues un poco más dark Pero es muy importante ahora, viste como estamos viendo todos los artistas Como que la moda, el estilo Acompaña a la música Como que no es solo una canción y nada más Es todo un concepto Claro, claro Lo visual, la estética Eso lo llevas vos, lo decidís vos ¿Tenés un estilista que te ayuda? Sí, lo llevo yo Pero realmente como que lo llevo un poco La etapa personal que vivo Y la música que hago, ¿sabes? Es verdad que ahora en el último peste que acabo de sacar ahora Se llama Es con un grito Exacto, sí, sí Así ¿Cómo sería? Sí, tal cual Es un grito Es un grito, literal ¿A quién le está gritando? Estaba gritándole a todo el mundo un poco lo que sentía Y el mal momento que estaba pasando en esa etapa Y pues fue una etapa de tomar malas decisiones, entre comillas De que nada me salía bien Y pues quería gritarle a la gente lo que sentía Y por eso le puse un grito Este es uno de los temas Ahora subí y le pulpo Claro, es más oscurito Claro, claro, obvio, obvio Pero no sentís que esos momentos son los más creativos Cuando uno medio está en el fondo Sí, pero son jodidos, ¿eh? Joder Son bien jodidos Pero sí, obviamente, o sea Igual en los felices también soy muy creativo Pero también en los tristes O en los que estoy enfadado También me sale mucha cosa Me llama la atención Y también me gustaría entender Porque hay un montón de gente que O sea, estás en un buen momento O sea, si de hace cuatro años empezás a hacer música Este tema lo sacaste hace dos Y la recontrapegó Y te dirían Este chabón está en la cresta Está viendo la vida increíble Feliz Está pegando allá Suena en Argentina, no sé qué Y dijiste justamente Y tuve momentos tristes post eso Claro O sea, primero está bueno bajar la realidad De que no todo es color de rosa Como se lo ve Obvio, obvio Y segundo Esos momentos tristes Sentís que son Por esto que te está pasando Y miedo a la ansiedad A qué va a pasar después O a qué los adjudicas Bueno, yo creo que sí Yo creo que O sea, te dedicas a la música O a cualquier cosa Las personas como que tenemos etapas Buenas y malas Pero obviamente como que los artistas Tenemos que superarnos O al menos yo soy una persona Que me gusta mucho superarme La presión Exacto Bueno, sí, presión también Pero como que llega un momento Que te vas volviendo más autoexigente Y demás Entonces como que viví un poco esa etapa De que ni mi voz me gustaba Me enamoré de la música Y nunca iba al estudio por obligación Y pues fue una etapa bastante complicada ¿Hace cuánto fue eso? Esto pues será hace un añito y medio Más o menos ¿Pensaste en dejar con él? No, no, dejar no Dejar nunca Pero como que sí que fue una etapa De eso Ir al estudio por obligación Trabado Sí, sí Y pues nada Pero también es una etapa Que agradezco Porque sé que si me vuelvo a pasar Sé que hay luz al final del túnel Tío Claro Y ya tiene 25 años O sea, hay mucho túnel Claro, joder Y muchas recaídas también Seguramente habrá Pero bueno Es necesario que pasen esas cosas Porque vas aprendiendo Y ahora encontraste esta faceta más dark Y que está buena también Sí, sí, claro, claro Y yo como que a nivel musical No me cierro a hacer solo un estilo Me gusta como mucho transmitir lo que siento Y pues creo que también la gente Aunque sea un poquito más dark Ha encarjado mucho el EPR Acá en España Yo creo que sucede también Bueno, de hecho El tema que pusimos al principio Tiroteo es con Rau Ajá El tema de los featuring ¿Viste? Con artistas como que empiezan a crecer Y en Argentina lo vimos Y toda la escena argentina de la música Como que un poco También está enseñando eso a la sociedad En juntarse En potenciarse Que cada uno Potencia a su comunidad Y así que se logren los temas más fuertes Acá también sucede algo parecido En España Sí, pero es que Argentina es una barbaridad Tío, parece un colegio ¿Sabes? Sí O sea, yo voy a Argentina Y he estado, por ejemplo Yo tengo un tema con Rusher Sí Con Rusher King Y estuve con él Y pues ahí conocía absolutamente todo ¿Sabes? Porque es que hace mucha piña Están todos juntos Sí, sí La hostia Tío Claro, nosotros vemos eso Y decimos Bueno, por ahí esto viene En España no es igual Igual que Yo creo que nos conocemos Pero quizás sí que hay más grupitos Digamos ¿Sabes? Como que a lo mejor También lo que ha pasado en Argentina Es que todo el mundo está haciendo Quizás ese tipo de música más urbana Sí Entonces es como que Todos van un poco a una ¿Sabes? Y aquí en España Pues hay alguien que hace pop Alguien que hace otro tipo de música Más rockerillo y tal ¿Sabes? Pero bueno Yo creo que acabará pasando aquí también Seguro ¿Algún argentino con el que te gustaría colaborar? Todos A mí Argentina me encanta, tío Te lo juro ¿Y alguna que te vas a decir Che, acá me ceba? Tiago Tiago es el que más me ceba Tiago Sí Pero bueno, ya tengo una con ¿Qué? Perdón, que tiene una onda medio panca Sí Y está con los cuernitos también como vos Sí, sí Tiago muy bueno, tío Me gusta muchísimo, tío Y también Kea, tío Me flipa Me fío ¿Qué? Sí, está volviendo Sí, está volviendo Muy bien Esto no tiene que ver mucho con la música ni nada Pero digamos Tu momento ¿Qué te vas a preguntar? ¿Qué te vas a preguntar? Mark Te, 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 te No sé con qué polla vas a salir, eh Puedes salir como huequico Pregunta, pregunta, suelta Te voy a decir la verdad, Mark Estamos en una mesa de amigos Claro Nos conocemos hace años con Mark ¿Sí, sí? ¿De dónde? No podemos contarlo aquí No se puede contar Pero hay una diferencia etaria grande ¿De dónde se conoce? No importa, Pablo ¿Qué sabió Julio? ¿Qué sabió Julio? Bueno, bien No Nosotros tenemos un jefe Que le gusta mucho la noche salir Acá en España La noche es muy linda Él es el jefe Vale, vale Saluda El vale, vale Me encanta Y lo voy a empezar a meter en todos los cosas ¿Te parece vale? ¿Te parece vale? No es Vale A menos que se llame Valeria Vale, ¿ok? Ok No, pero ¿te pasa que estás abocado a la música Y en esos momentos no salís No salís de noche No te distraes ¿O sos un pibe que igualmente te gusta? A mí me gusta De hecho, como que emborracharme me inspira, tío A mí me pasa lo mismo Es la misma cosa que buscar el jefe Él necesita salir Y en las noches No, no, no sabemos No, no ¿Te inspira o no? Sí Como que aparte Como que borracho Porque yo que sé Conoces a una chica O yo que sé Acabas una noche fatal Con un pedo muy malo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí, sí Bien Sí, sí Yo la cojo y pa'lante, pa'lante Perfecto Va, va, se juega Sí, claro Pero acá igual los españoles son tranqui ¿En qué sentido? Que no son mucho de encargo Ah, lo mejor es que los argentinos son muy acelerados Claro, claro Ahí está la movida, yo creo Puede ser Estás acostumbrada a eso Sí, sí, salgamos de acá Che, con tiroteo, con Rau, por ejemplo ¿Cómo fue? Pues tiroteo, era un tema tuyo Sí Que de hecho, mira, pone el Opulpo No, no el Rau No, no el remix Claro, porque es un tema más tranquilo No, no era un tema Que vos cuando lo hiciste Dijiste, esto es un tema Que va a sonar en un boliche Era más tranqui A ver, realmente Como que el remix también es tranqui ¿Sabes? Pero bueno Como que apareció Rau Alejandro Y pues el tema ya pegó el petardazo ¿Vos le mandaste a él? No, me escribió él ¿Él? Qué salvado Sí, sí, sí Me escribió Sí, de hecho me escribió en Twitter Yo no tenía Twitter Lo tenía cerrado Entonces yo Él me había escrito Yo no le contesté Y luego me escribió por Instagram Oye, tal Si quieres hacemos el remix de esto Y yo como Bueno, lo miro Y yo estaba ahí Claro, claro Haciéndote cool Como si Si sale Te digo cosas Claro, claro Qué hidroso No, brutal Increíble Aparte llevaba como un añito Haciendo música ahí Nomás Y fue como De hecho Llamé a mi manager Y mi manager se estaba como riendo En plan Vale, ya está ¿No? Pero no Muy bonito Muy bonito Qué bien Muy bonito Y de ACAT ¿Con quién te gustaría colaborar? Ponele De aquí hay muchísima gente Tío Pero yo A la persona que más admiro Ahora mismo Es en Senra No sé si lo conocéis Sí, sí, sí Es muy duro Y pues no sé qué más decirte Pero ahora mismo estoy mucho con Sen Senra Me parece que es un proyecto muy original Estéticamente es un capo Y musicalmente también Pero yo creo que el capo de los capos aquí Es Tangana Es el papi Es el papi Ella tiene un tema también en Argentina Sí, sí Yo compongo por si me necesitas Vale, esto es una joda Entiende, ¿no? No No No, vale No, lamentablemente no Fijate como lo primero que interpretó Es que es una joda Hay un término que nos gusta usar mucho a nosotros Que es fingir demencia Vos fingí demencia No, le hice un tema a su ex novio de hace como 5 años Lo podemos poner el tema ¿Se puede poner? ¿Vos de verdad lo querés escuchar? Dale Sí, sí, yo lo quiero poner, hombre Estaría bien que lo escuche No, bueno, está bien Lo podés escuchar Y además después si me lo podés cantar un poquito Porque yo con todos los artistas estoy así Lali Pósito, ¿la tenés? ¿Eh? Sí, Lali, sí Lali cantó el tema de... Ah, bueno, vale Porque vino un día de invitar al programa Lo escuchó, le gustó Entonces... Si me gusta lo canto Si me gusta lo canto Yo... Yo... Puedes decir que no Puedes decir que no Vale, vale Y te recomiendo Que no lo canto Vale Pero ponlo, ponlo Quiero escucharlo Quiero escucharlo, joder ¿De dónde lo tenés? El original Ah, el original Ah, pero no está subido esto O sea, lo tienes todo en tu teléfono, ¿no? No, te lo puedo hacer en vivo ¿Querés que te lo haga en vivo? Y está, perdón Y está el Tiny Desk De que hicimos de Zetangana ¿Conocés el Tiny Desk de Zetangana? El Tiny Desk de Zetangana Vale, sí, sí El que están sentados todos Bueno, el otro día lo replicamos acá Ah, vale Lo tengo volado acá, eh ¿Lo tenés ahí? Mostrárselo, mirá Una producción increíble No se va a llevar una buena impresión de nosotros Este tipo El tema se llama No me compré nada en Avellaneda Es muy literal Te vamos a explicar Avellaneda es una calle en Argentina Una calle Vale En donde todos los comerciantes que venden ropa Van a comprar ahí al por mayor Venden a buenos precios Buena calidad Pero buenos precios Entonces van a comprar ahí Al por mayor Quiero ver qué tiene que ver esto con tu ex La verdad O sea, ella empieza a tener bastante curiosidad Ella le escribió un tema a su ex Que estaba en el mundial Vale Extrañándolo Y una de las cosas que le decía en la letra Era No me compré nada en Avellaneda Te juro que estoy tratando de ahorrar ¿Dónde va a irme, tío? O sea, ¿dónde va a irme, tío? Tío, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy metido? A ver, quiero escucharlo Quiero escucharlo ¿Cómo te pensaste que era un programa serio este? Te juro que trato de ahorrar Claro que sí que trato de ahorrar Siempre con tu hermana Para todos lados No lo puedes creer, ¿eh? Espero que traiga del mundial Para todos los españoles que nos están creando Ay, mi amor Es peor de lo que esperaba, ¿eh? Es peor de lo que esperaba Es peor de lo que esperaba Ay, mi amor, feliz cumpleo Es peor de lo que esperaba Pero esto es Ay, mi amor Ya no te extraño Vale ¿Y el estribillo cómo es? No me compré nada En Avellaneda Bien, despegadiza, despegadiza Tienes algo, tienes algo, ¿eh? Te juro que trato de ahorrar Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Puedo hacer una propuesta aquí Lo que sea Tienes que ir al estudio y grabarla, tío Sí, lo hago a la vuelta A la vuelta estoy grabando A la vuelta Perdón, ¿acá no hay un estudio en Guarnat? Sí, tío, obvio Estos lugares espectaculares ¿Los llego a grabar en Madrid, amor? Sería increíble, sería increíble, ¿no? Puedes hacer un video por aquí Por Gran Vía, tal Sí Recuerdo que pasó que Mark Seguí está hablando del tema del mundo No entiendo en qué universo paralel Es muy bien, en serio Es espectacular No es mala que Zafi le graba el video acá En la Gran Vía Sí, buen recuerdo, buen recuerdo Ay, gracias, Mark Ya nos va a tocar Mark, ¿por qué Mark? Mark, Mark Por ahí te llevo un mensaje de ella Después por Instagram diciendo Che, ¿qué quieres colaborar? Me subo, yo me subo Un chanteíto ahí en el tema Me suelto, si quieres Pero puede meter un versito más Me muero Sí, puedo, puedo Solo me podés hacer No me compré nada En Avellaneda Es aquí en este corte No, no, yo ese no Justamente ese no lo veo ¡Ay, bueno! Te banco, te banco Te banco, te banco Te banco, te banco Lo siento, lo siento Es mejor que si lo hubiese hecho Es la parte furor Es que el tema va a ser así No, no, no lo siento No, no, no La verdad que no lo veo Hasta acá No es por ahí No puedo ver Es espectacular Lo siento, lo siento Perdón, eh Perdón, perdón Es buenísimo Te amo, Mark Es buenísimo Che, ¿cómo sigue? ¿Giras? ¿Iras a tocar a lugares? ¿Qué fechas tenés? ¿Qué se te viene? ¿Voy a Argentina? ¿Cuándo? Voy a Buenos Aires Si alguien me dice Cuándo es por ahí Creo que es el 28 de mayo Ah, bueno ya ¿Ahora? ¿Estás para que salgamos? Sí Sí, 100% Ahora intercambiamos teléfono 100% Quiero ver si la leyenda de verdad Quiero verlo No sabes lo que es la leyenda Es el libro gordo Lo quiero saber Lo quiero saber ¿Cuántos días te quedas? No tengo ni idea Porque sí que Hacemos varias fechas Por Latinoamérica Vamos, chido Hay que promocionarla ya Porque Latinoamérica Es nuestra audiencia Así que Vamos ahí ¿Alguien sabe de dónde tocas? El 25 toco en Chile El 28 toco en Argentina En Buenos Aires El día Ya me pierdo aquí Está bien Ahí estamos buscando Estamos buscando Igual hay que estar en Instagram Ahí está toda la info Sí Pero bueno Vamos a Lima, Quito Santo Domingo Y Miami Sí, la trastienda Tocaste en Argentina Estoy con Chavivo Que es otro artista de aquí Que es muy guay Es re lindo el lugar Es re lindo el lugar Es antelmo, lindo Este, che, bueno Se meten ahí al Instagram de Mark Entonces y lo van a ver Y me avisás Y salimos allá Claro, claro Cien por cien Y venís al bolo, ¿no? Venís al concierto Totalmente, totalmente Gracias por venir, Mark Muchísimas gracias a vosotros ¿Cómo estás, eh? Muchas gracias, la verdad Espero que les haya pasado bien Más allá de eso Sí, es genial Perdón por el momento incómodo, Mark No, Mark Nos hablamos De música ¿Sabes qué? Vamos, Mark Con gusto, eh Gracias Ahí estamos Qué bien huele Qué bien huele Mark Huele viendo, ¿verdad? Sí Sí, 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 sí Muy bien, lo sé Tal cual Bien, amigos 10 de la mañana 52 minutos En Argentina En este momento Quiero que vuelvas Lindo, ¿eh? Este es el original, Nico Sí Espectacular Che, qué capo Me cayó muy bien Seguí, Mark Seguí, seguí Me cayó muy bien, Mark ¿Te diste el chiste que acabas de hacer? Sí, Mark Seguí, se llama Sí Sí, sí Una, a ver ¿Vos no podés seguir reclutando gente para que te acompañe en las noches? No, pero me sirve salir con Mark No, no, pero me sirve salir con Mark ¿Sabés por qué? Porque en cuanto ponen el tema este en el boliche Ah, todos miran para allá Pero todos van a querer estar con Mark Sí Ahí te digo Él es uno Él no puede Lo que no Sí, olvidate, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿Valen? ¿No estás prestado atención a esta charla? No, Valen no está Valen no está Valen no está No Sí Ay, por favor Bueno, volvemos a ponernos serios, por favor Porque yo no me olvido O sea, recién con el chico, todo Sí Con el chico El chico Sí, sí Porque tuvimos que hacer una entrevista Pero yo no me olvido que ustedes llegaron 25 minutos tarde A un compromiso radial y de streaming En donde la gente nos quiere consumir Y ustedes no estaban No, no, antes que nadie tuvo que estirar Yo allí estaba a la putea porque tenía psicólogo ¿Pas qué? ¿Vas todos los días al psicólogo? ¿Vas todos los días a terapia? ¿Vas todos los días a terapia? ¿Vas todos los días a terapia? Está peor que yo cuando constelaba cada dos por tres Yo no me olvido de esa situación Recién, buen corte de cara, te comiste de Mark No, no, a mí me parece que no vale ¿Por qué le las ponen a eso a moma? Chicos, fue mejor que se lo hubiese cantado Sí, yo me morme Era la única parte que hay O sea, no hay otra parte No, no esperes una estrofa No, el mejor momento del tema, Mark No esperes nada, Mark Bueno, fuimos a comer a un lugar Cambiamos mucho O sea, desde que llegamos Ah, ¿cómo cambió? Cambió el tono Sí, sí, cambiamos mucho Mucho, mucho Mucho, mucho, mucho De verdad, mucho, mucho Desde que llegamos Con ella habíamos ido Como a varias hamburgueserías ¿Hamburgueserías se dice? Sí, claro ¿Varías hamburgueserías? Con Caro habíamos ido a varias hamburgueserías Me empecé a brotar toda llena de grano Mucha grasa en la cara Y después te tocaste los lentes, ¿no? Muchas gracias en la cara Y un día dije, basta Basta de esto Basta de todas estas cosas duras Que estábamos viviendo Y dije La pose está bien, ¿eh? Sí, y dije Me parece que es momento de ser caro ¿Caro? Sí Y bueno, estoy siempre armada Pero tengo algo Esa mochila no es muy cara Esa mochila es llena Me parece bien amigo No le sale, no puede No puede, es más fuerte que ella Le sale el lugano por los poros, ¿eh? Encima Fue peor cuando la quise guardar Sí, sí, sí Toda luganiada, está Chicos, bueno Y le dije Tengo outfit en la mochila para todo el día Tengo a la tarde, a la noche, a mediodía Ah, te pusiste todo el... Caro en media hora se va a cambiar Ella ¿Cada media hora? Cada media hora Caro se cambia ¿Por qué está? Ah, sí Es gangosa, no entiendo Las caros no sufren No tienen clima Fijate que Caro está con saco Perdón, el reptario ¿Dónde está el lugar de los reptiles? ¿Qué? El lugar de los reptiles, ¿dónde está? Eh, ya te dije que... Está muy zoológico, ¿eh? Mirá, poné el plano de alto, Pulpo Poné el entero Está bien Mr. Bean, ¿eh? Está bien Mr. Bean Sí, nada, chicos Chicos, miren lo que soy Se mueren ¿Puedes poner la cámara grande, Pulpo, la que se ve todo el cuerpo entero? El inspector Gadget Sí, que le pide La gente en su casa se está viendo un cambio nuestro ¿Sí o no? A ver Pero yo siento que... Uy, no, pero esta no puede hablar Esta cara no puede hablar Yo, chicos, no tengo voz Yo no puedo... No puedo seguir con esta rutina A la que me obliga este jefe Yo no obligo a nadie, cheque Saca cada uno No, pero sos extorsionista o extorsionador No, la conlle de tu madre No Sí Y yo, bueno, eso, nada Igualmente, Caro tiene razón Basta de hamburgers Basta de cositas así Ya no va con nuestra dieta Nos fuimos a un lugar recomendado por una conocida mía Que vive acá en Madrid, obvio Y comimos riquísimo Riquísimo Nos rompieron el ojete mal ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? No fuimos ni al culo ¿Qué comieron? Primero pedimos como un pinche de tortilla Se dice acá Pincho ¿Tortilla? Un pincho de tortilla Riquísima, deliciosa Muy babé Un poco más que babé Bien Cruda Sí Unas croquetas Crocs 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 Unas crocs Unas croquinas ¿De qué eran? Decían que era de guiso Y yo me esperaba ¿De guiso? Sí No era muy carola Carola no la veo comiendo una croqueta de guiso a carola en mi vida No, yo también Carola, perdón Me dijiste que eran de puchero Uy Croquetas de puchero Croquetas de puchero Le sale muy bien Ayer me hizo reír mucho Una historia que sube ya Con la auténtica carola Mirá Tal vez hay que bajar la historia porque Sentía como que ¿La bajaste? Sí, bajé la historia caro porque Éramos dos caros y la gente no sabía Cada vez más exagerada, ¿no? Estás imaginando así Como que la gente no podía identificar Quienes éramos Eran muy parecidas las dos somos ¿Rubia de Marucha? Sí Y la bajé Me bajé esa Me rebajé ¿Por qué la bajaste? Me pintó loco Caro baja historias Caro Y no le explica a nadie porque No tienen por qué explicarte Está bien Básicamente Sí Está bien, está bien, está bien Entonces comieron esas croquetas de guiso ¿Y después? Comimos esas croquetas de guiso Que al final era atún No era guiso Yo pensé que iba a tener un cacho de carne adentro Decía puchero Pero eran deliciosas Mira cómo tomamos carola Y comimos ensaladilla rusa ¿Como el colo? ¿Ensaladilla rusa? Sí, ensaladilla rusa Pero era mucho más chic que la del colo Mucho más chic Y después pedimos un poquito de chanchillo Cochinillo 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 Un poco de cochinillo Entre lanús y lugano Muy poquillo puré Y había una zanahoria bebé Que se usa mucho acá Que son unas pequeñas zanahorias Muy finitas Muy finitas Un baby carrot Sí, un baby carrot Sí, baby carrot Ah, bien Nosotros Nosotros fuimos a laburar Nosotros fuimos a laburar Corta ¿No? Laburando estuvimos Mientras que estaban boludeando No Pero primero nos encontramos En un café Que Tati subió una historia Sí, muy lindo Muy lindo Nos los habían recomendado Con Valencia desde ayer Nos dijimos Mañana nos levantamos hasta la hora Y vamos a este café Que hace un café de pistacho Incómodo ¿Cómo? El lugar ¿Posta? Yo estaba incómodo Es que yo con una mochilota de campamento Y no podía girar Chicos Entrar a un lugar Que todo era mini La mesita era así La sillita era así La taza era todo Yo estaba así Les juro que estaba así comiendo En un momento Me quiero apoyar para atrás Puedo mostrar en Apple TV Como era Era así el respaldo Nico Todo es más lindo Si es más pequeño No, chicos Estaba incómodo Tenés que medir tus extremidades Es más tu diré Se pidieron un café de pistacho Estos hijos de mil putas Me muero de ganas de probar eso No es que nos pedimos un café de pistacho Muero de probar eso Fuimos exclusivamente A buscar el café de pistacho Nacho ¿Qué? Mato por un café de pistacho No, pero te tenés que levantar temprano Negri y venir con nosotros Yo no doy más Nacho Yo no puedo más con mi vida Che, hay vlog de la noche de anoche Que fue muy divertida Estuvo muy bien Fuimos a Fanatico Después fuimos a un boliche Chomamos Bandido Sí Ya el nombre terminaba Lo que te dicen Bandido Chomamos a un boliche ¿Ustedes vinieron a un boliche? No, sí Me estás jodiendo No, encima eso Yo te voy a mandar A la concha de tu madre Pará, la pasé Estuvo muy buena la noche Hermosa Uy, se apagó Ahí está Ah, no Ahí está Hermosa noche Divina velada Me preguntás cómo es Madrid Te digo Es Es apagado Las luces hacen así Es oscuro Es oscuro Es oscuro Me da sótano Música muy alta Se escucha muy alta Acá la música de verdad Y bueno, eso Luces de colores Sí, la pasamos muy bien Tuve un intercado ¿Eh? Altercado Altercado Caro a veces usa con I Por eso Tuve un intercado en la mesa Quise como ser Carola Quise como ser carola real Toda la salsita Toda la salsita Puede ser que en ese momento Te estaban mirando Me estaban mirando que muy mal Y ella al toque me dice Me quedó carne Viste cuando Viste cuando estás comiendo Ay, esto es cero carola Bueno, me tomo un break Todo lo que viene sucediendo Es cero carola Quiero que sepan Ay, no nos salen Ni aunque nos desportemos No, no sean ustedes Bueno, en un momento Nos pedimos carne Y viste que siempre hay un momento Que agarrás como el nervio Agarrás esa parte Que no te podés tragar Y se pesó carne Uy, la tenés que escupir Y no sabés cómo hacerla Entonces disimuladamente ¿Qué tenés que hacer? Como agarrar un poco la servilleta Un poco no Y como que la escupís Y la dejás adentro Y que no se vea Y en eso justo lo hice para afuera Para que no nos vean los de la mesa Y veo que me están mirando Un español Y viste cuando Un horror Es un momento muy tenso ese Porque no me puede ver nadie Que voy a escupir esto De vuelta en el plato Exacto No, en el plato no Capaz lo metés ahí En la servilleta ¿Entendés? Pero me terminé metido Hasta la servilleta en la boca Un horror Che, tengo lo del Instagram ¿Qué cosa? ¿Qué? Que querían ver La historia Lo hablamos lunes Ah, lo de Ah, buenísimo Mirá Por eso lo quería usar El café Para mostrar que ahora Se puede ver video Hoy te lo tengo No, no tengo No, no, no Relájate Nico Relájate No puedo estar relajado Para atrás Relájate Todo chiquito Todo chiquito Todo chico ¿Pero probás? A ver Che, igual se ve Trabadayro La mesa grande Redonda Voy por parte Dijo Jack Estamos todos así Mirájate Se tomaron un té De pistacho 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 se compra En los supermercados No, no, no El pistacho se compra La preparamos Sí, tipo una semilla Aparte estábamos ahí Como nos teníamos que ir A grabar Ah, pará, pará Mirámos eso Estábamos ahí Como nos teníamos que ir A grabar Le digo Che, Benita Estamos tomando un café Con Nacho y Rufo Y Tati Ya sé Pero siempre Estamos Me refería a vos y yo Que estamos siempre juntas Benita y vamos desde acá Dale, genial Estoy cerca Y cae Y primero entró Y yo lo conozco Cuando lo vi el lugar Y hizo Como tipo Qué chiquito Ya no le gustó Y empezó Al lado del dueño Del lugar Que hacía El café con Pistacho Qué chiquito Qué incómodo Con una mochila gigante Casi que se lleva puesta Todas las tazas Chicos, pará Estás cada día Un poco más colorado Porque el otro día También fuimos a otro lugar El colorado Estaba criticándole todo Ah, cuando fuimos a almorzar Todo le criticaba Igual, pará Quiero recomendar El lugar se llama Nativ Speciality Coffee Es buenísimo Estar en Madrid Pará, fue donde fueron ayer ¿Cómo? No, el de hoy El de hoy me pareció tremendo En tu historia ¿Qué Nativ se llamó? Entrás, mirá Entrás y con la mochila No me confundí No era notifico No me podía ni dar vuelta Porque si yo le pegaba El que estaba acá Estaba así Me quise pedir algo Me tuve que sentar Una sillita así Me quiero tirar para atrás Me caí Estaba Abra un lugar más grande Tengo algo para comer ¿Qué pasa? No, iba a decir Que no estamos tomando tanto ¿Qué? Ah, sos un hijo de remín Tanta agua No estamos tomando Yo no lo puedo creer A este hombre No, igual pará Yo ayer tomé Vodka con agua Toda la noche Va muy bien Vodka con agua ¿Qué pasa con agua? ¿En serio? Y no te cae tan mal todo ¿Entendés? Esa es tu nueva táctica Para escabear todas las noches ¿Qué clase de mensaje es este? Hijo, todo esto queda grabado En YouTube forever Vodka con agua Que baja mejor Yo admito que la verdad Es que no estoy tomando Tanto alcohol Me pasa algo que Cuando empiezas a escabear Todas las noches Ya no te empieza a pegar tanto Cada vez tenés que tomar más Para que te pegue Entonces, no es que me estoy Poniendo borracha No es así No funciona así Yo siento que sí No, no, no Yo quiero contar Yo ayer tuve un pedo hermoso Porque empezamos a tomar Desde las 7 de la tarde Canitas y tapas Entonces llegué al lugar Muy bien Como Ah, estaba muy alegre Es verdad Sí, estaba muy bien Porque fue de a poquito También me encontré con Micho Que es un amigo Que no vi hace 4 años Y se sumó A la noche y todo Entonces estaba también Re contento por eso Pero eso de tomar canitas Porque viste la caña Es como una birra de este tamaño No llega a ser ni una pinta Ni media pinta Es más chiquito aún Y acá se toma con limón El pulpo toma con limón Sí, la canita Es riquísima Pero tomamos mucho Con el pulpo Canitas Aceituras Canitas Camón crudo Canitas Fuimos a 4 lugares ¿Qué estás filmando? ¿Qué estás filmando? Estoy esperando Por si quieres verlo de banana Hoy podemos salir No entendía Pensé que estaba tipo Oye, lo vamos a ver ¿Pero saber así cortado? Y sí Hoy resolví una cosa Y mañana resolví otra Voy por partes Qué lindo Nachito Fue muy distinto a mi previa ¿Sabías de la cena? Mi previa de la cena Fue quedarme dormida En el pasillo del edificio Haciendo Oficiando tipo Mi mochila de almohada Y previo a eso Me quedé primero Dormida sentada Tenía mucha hambre Y por eso son decisiones Vos podrías haber sido No, boludo Me quedé fuera del departamento No funcionaba la llave electrónica Pero por eso Me podías salir derecho Estás en otro lugar Disfruta Estaba cansada Viví, boluda, viví Me había caminado todo En un momento, chicos Fue muy gracioso Pero nunca No sé si nunca me pasó Me imaginé que me estaba Comiendo una hamburguesa ¿Durmiendo? Me desperté Porque estaba abriendo la boca Para comerme la hamburguesa Y evidentemente no estaba Si tenías tanto hambre ¿Por qué no bajaron y comieron? Porque estábamos Se supone que a media hora De estar en la cena Que era a las 10 de la noche Nosotras recién a las 10 de la noche Pudimos entrar al departamento Y, perdón Vamos a contar Que llamaron a un cerrajero El cerrajero no pudo entrar tampoco, ¿no? No, el cerrajero, la verdad Y llegó Tati Y después apoyó la llave en la puerta Y entró ¿Qué pasó? Ustedes no tenían La tarjeta no la andaba como es El cerrajero vino con la llave maestra Y no funcionaba Para ningún departamento Todo muy raro No, estábamos comprando ropa, viste Ahí porque nos perdimos ¿Por qué no leas esto? A ver, me baja Estábamos comprando ropa por ahí Yo me compré unas cosillas Flor, no ¿No compraste? No, le compré un regalito Compré un regalito nada más Al final lo termino usando yo Así que José, regalito Se lo compré otro regalito En el taxi En el taxi recibí un mensaje Llanto, llanto, llanto ¿Quién? Yo siempre llanto Ay, yo estoy con unas frases motivacionales Al lado de Momi Siempre ahí Son buenas Sí, son re buenas Me levantan al toque Y llegué al departamento Ya mi celular se había casi muerto Y no podemos entrar Ahí se duerme Salen unos vecinos Piensan que ella Esa parte vos no la sabés Pensaron que vos estabas muerta Capó No No puedo creer ¿Y vos, Momi, qué le decías? Yo estaba completamente tirada No, encima hablaban en ucraniano Sí Y yo le dije Estamos acá No podemos entrar ¿Español? Sí, no podemos entrar Estamos acá, le decías Porque estaban todas nuestras cosas tiradas ¿Entendés? La bolsa, la mochila, el esto Yo dormía de patarrada Igual quiero decir algo Yo las vi 50 minutos después de eso Que vinieron a Fanatico Y estaban de muy buen humor Nuevas Sí, sí, obvio Porque esto es una Bueno, para que estén nuevas Estaban muy bien Una nave fénix constante ¿Sabés? Porque yo entré al departamento Y dije A mí nadie me va a bloquear Nadie me va a arruinar la noche Acá se delinea uno y sale No, yo estaba del orto Yo estaba de la chica Las chicas me vieron del orto En peor momento Pero bañarme me hizo bien Sí Igual a mí es raro Verme de mal humor En grupo Con amigos o laburando Debo confesar Que tengo una personalidad Mal humor no, Shanto ¿Qué cosas las ponen De mal humor instantáneamente? ¿Qué cosas las ponen De mal humor instantáneamente Que decís Me cago la noche? Tener hambre No, a mí no me pasa Hambre A mí no me pasa Viste que hay gente Que con hambre Se encula Yo no me enculo Puedo estar mucho tiempo Sin comer Pero hay gente Que es insostenible No, pero para Una cosa es estar mucho tiempo Sin comer Que si no tengo hambre Pero si tengo Sos de hambre Y no estoy pudiendo comer Me pone muy mal Y otra cosa que odio Es cuando hay mucho ruido Molesto en los lugares Eso me fastidia mucho Y a mí hay un momento Donde me sobrecargo De tipo gente Y ayer Que estuvimos todo el tiempo Con gente Y después salir a comprar Y como que todos los espacios Tienen mucha gente Hay un momento Donde se me salda ¿A vos que te pone mal humor? De mal humor Tipo así instantáneamente La impuntualidad ¿Es un palito para las pibas? No, 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 no Pero es algo que es normal A mí también dijo Mami Sí, a mí también Pero yo soy repuntual Yo soy puntual Estábamos llegando tarde Me doy vuelta Y la tengo a Mami A 20 metros de distancia Grabando una historia Cada vez que me doy vuelta Está Mami Más atrás Y como graba Como graba Nacho Mami Graba así las historias Se pone el plano muy arriba Sí, boludo ¿Qué qué haces Mientras está Si acá mi carrera Me la está matando el pulpo ¿Por qué? Ayer vi un poco el programa Tengo la Hoy la cámara está en el ombligo Ya directamente Mami, pero ¿Yo vos ponés la cámara acá? ¿Como tu selfie stick? Sí ¿Sí? Sí Llevo una edad Que ponémela en el techo Hola gente Espectacular Che, hoy hay un capítulo Hoy se sube un capítulo nuevo De Luzu Kids Tremendo Me encanta Vamos a ver un poquitito Pibes más grandes Vamos a ver un poquitito Son pibes más grandes ¿Y qué te enseñan? Me enseñan la palabra crash Bien Hermoso De hecho, ¿sabes qué? Estoy para ponerlo ahora un poquito Dale Estoy para ponerlo ahora 6 minutos dura Y al toque se sube ¿Dura 6 entero? Dura 6 entero No lo vamos a ver todos No, 2-3 Vamos a ver un pedacito 2-3 minutos Así lo van a ver después ¿Vos cuando chau? Eh, claro Ah, pará Antes ponelo ¿Lo tenés la banana pulpo? Ah, ¿lo de la historia? Sí Sí, pará Para que vean Cómo es la La metodología De las pantallas Nico, estás en Tu mejor momento ¿Sabías? ¿Cómo estoy en el mejor momento? Te hiciste reír mucho En el auto también En un momento Sí Es que Nico es un nene Ayer yo se lo decía ¿Te querés reír de él? ¿Te querés reír de él? Ella, te dice Yo no soy un nene Es un nene Chicas, ¿ustedes saben Ayer cuando terminó la cena Y empezó ya el boliche Y se... O sea Miren la cara de Nico Lo que hacen Así, así como... Solo dije Manos a la obra, ¿no? Es que me divierte mucho La situación, chicos La situación boliche Me gusta Me gusta Y después También tiene como material Muy bueno para mostrar De momi Bien, bien, bien A ver, va Empecemos a ver Lo del boliche Miren esto, chicos Miren esto, miren esto Está preparando todo Mirá lo que es esto En las mesas Podés chatear con otras mesas Ah, eso es tremendo ¿Quién de la mesa te gusta? Me gusta la de la mesa 506 Un mensaje Pongo algo así Bien canchero ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me levanto una foto No No, no, no Con esa foto no voy ¿Qué es esa foto? ¿Con Carola? No, con Carola no ¿Ves? Le llega a la otra persona Aparte La foto Sale un nuevo No, Carola te bloqueó ahí Listo, listo Tremendo eso Es terrible lo de Hoy vamos a ver la nota Que si fuimos agarrar con Nacho ahí Con todo lo de Mostramos como el lugar Sí Uy, la vestimenta del colo Está vestido como Migue Granado Sí Hoy es Migue Granado ¿Con su remera? Está vestido como Migue Mirá la almohada La tiene atrás Uy, Colo Uy, entró Se agarró un agua De una Uy, no No, no Está de mal humor Está de mal humor Está de mal humor Mal Chicos, no se puede salir Todas las noches Y estar bien de día Claramente Colo, acercate ahí Acercate ahí, por favor Ni se le gastó en arreglarlo Se agarró dos botellas de agua Una sacó la de afuera de la ladera De soda ¿Cómo andás, Colo? Es mal, boludo Me dejaron dormido ¿Cómo? Y se fue Hernán Sentate Hernán se vino muy temprano ¿Se puede asignar conmigo? ¿Se puede asignar con nosotros? Mirá, 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 tomar café ¿Qué pasó? No, no, no Sacá el agua del control Che, Colo La cara de tu remera No refleja tu estado de ánimo Siendo que Colo Se trajo tres remeras No está reflejando Mirá, sentate Mirá la cara No refleja su estado de ánimo No, no, no ¿Qué pasó, Colo? Me desperté a las tres de la tarde Bueno, soy yo para arrancar Con un hindú al lado ¿Cómo se está enojado? Nah, boludo Pero se fue y no me avisó Se fue a tomar café con ustedes ¿Te puedo contar algo? No está Rufo acá Por eso lo voy a representar Ayer Aperte, entré, me puteo Ayer, en el medio de la noche Me dijo A mí ya estoy harta De salir todas las noches No puedo vivir así Quiero disfrutar el día No me gusta Rufo Le dije, bueno Yo mañana voy a ir con Nacho A tomar un café en un lugar Venís Dale Y en el momento le dije A las dos de acá Hoy lo llamé Lo desperté todo Pará, Rufo Dice, estoy harto Qué bien me cae Rufo Qué bien me cae Rufo Que no se coma leche El muño No, Rufo Rufo te ama Que le gusta la joda Pero que ya quiere dejar de tener Te puedes juntar un poquito Con Rufo A ver si te contagiás Pará Y de hecho me dijo Lo que me pareció muy importante Creo que es un buen trabajo Para que hagamos todos Que cómo él dividiría Su semana idealmente Que ahora se da cuenta Que está saliendo casi todos los días De hecho me lo noté Tres días con los pibes Dos días para él solo Un día de familia Y un día para un eventual chonga Cállense, es el peor Lo barren de los boliches Yo lo creí Yo lo creí Yo lo creí La única verdad La realidad Había me dejado dormido Nadie me despertó Porque si vos me avisás Y me decís Che, vamos a hacer esto Vení o no vení Estoy cansado Pero yo, perdón Dos cosas No tenía un pacto con vos Y no tenés celular Yo le mandé un mensaje a alguien Le dije Si mañana van a desayunar Avísenme Te mando un saludo Que descansen Mi amor Y no me avisó nadie Yo, me lo está diciendo Amigas Pero escúchame una cosa No desayuné Porque me levanté a la una Pa, fui directo A comer la morcilla La morcilla No Eso no es nada Cardolan Muy bien Muy bien Es espectacular No, qué morcilla Estoy harta de tortilla Voy a cagar en porciones Ya lo dije Está muy bien Está muy bien Cabe una tapa Che Tenemos un adelanto de Luzu Kids En copa ¿Cuándo lo grabaron esto? Lo grabamos una semana Antes de venir para acá Bien Una partecita Como siempre les digo Cuando se suba Los que ya lo vieron acá un pedazo Vayan a bancarlo ahí en los comentarios Es que te dan arcana de verlo entero Sí Sí, sí ¿Lo podemos ver con nuestras caritas? Pulpo Si me bancás lo armo No, está bien Dejá Nosotros abiertos Y hablando un poquito arriba Dale Un adelanto de lo que es Luzu Kids Que lo subimos ahora Tati En cuanto lo mostramos Perfecto Miren, miren un adelanto Son chicos más grandes A ver Si estamos abiertos para ir comentando Hola 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 ¿Qué pasa? Uh, mirá el pelo Uh, este tiene una cara de bandido ¿Cómo andan? Bien Bien, vos Bien ¿Cómo te llamás vos? Yo, Martina Martina ¿Cuántos años tenés? Diez Diez ¿Usted cómo lo llamás? Santino Santino ¿Cuántos años tenés? Once No, igual Franco, nueve Franco, nueve ¿El pelo hace mucho te lo hiciste así? No, me lo hice recién Hace un ratito Ah En casa ¿Sabés que yo hacía lo mismo cuando era chico? A mí me gustaba un jugador que se llamaba Martín Palermo ¿Saben quién es Palermo? Ah, qué Ah, bueno Palermo tenía el flequillo amarillo Sí Entonces a mí me pintaba mi mamá con amarillo y después me bañaba y se me salía Sí ¿Usted está tomando chocolatada? Tomando no, pero viéndola así ¿Quiere tomar? Obvio Tome, tome ¿Usted quiere tomar? ¿Usted toma leche blanca? No, eh Pintamos toda la casa No, no, no ¿De qué se ríe? Pero ensució todo el estudio Uy, que te ríe No, 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 está bien, no se falta Oye, se siente bueno estar como de... Como que te liberás ¿Conmigo? Sí Sí, no sé ¿Te caigo bien yo? Sí ¿Por qué? Tengo una duda Sí ¿Sos Team Shakira o Piqué? Oh, bueno Pero no, es medio fútbol y medio artístico Sí, sí, sí Qué pregunta difícil, la verdad Piqué como jugador de fútbol Fue un gran jugador de fútbol Y Shakira es una gran artista No, creo que soy Team Shakira Porque no me gustó que Piqué dijo algo de los latinoamericanos Dijo felicidades Felicidades ¿Ese no era Mbappé? No Me dijo que Latinoamérica no tenía fútbol No, Mbappé lo dijo No, no Que Brasil y Argentina son chicos porque son de Latinoamérica Dijo eso, Mbappé Me dijo eso ¿Y qué opinás vos de eso? Es... Una burudez Eso, no lo quería decir porque estamos grabando, pero... Si lo puedo decir Sí, lo puedo Es un burudez Ok, ok Porque se cree Encima tiene dos estrellas su equipo Sí ¿Cuántos tenemos otros? Tres 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 Corta, corta, corta Tremendo Ay, ¿cómo se llama ella? Martina Martina Me cantó cuando Marti te dijo Se siente bien estar con vos Marti es solo la primera impresión No Es solo la primera impresión Reina, dale tiempo Martina estuvo muy picante conmigo ¿Ah, sí? Mal Me empezó a pedir iniciales de mi crash ¡Uh! Estamos para esa No, no, no De la becedario Estamos Se viene después eso ¿Ya está subido, Tati? Está subido en este instante Che, ya lo pueden ir a ver Así que el que... Pero no ahora No, no, ahora no Cuando termine el programa Vayan a verlo Y comenten Y denle ahí Compártanlo Que está buenísimo Sí Este... Bueno Ah, perdón ¿Qué? No, no Que ayer habíamos sacado un tema De... No sé si vos estabas también Nachito Ay, no quiero decir No, no Estábamos con las chicas Que para un hombre Es más difícil Levantar a una mujer O sea, encarar a una mujer ¿Está mal si voy por acá? No, no No sé por dónde lo sé Quiero escucharlo Encarar a una mujer Que vos la ves como impecable Como medio... No sé cómo decirte Carola Media Carola Media Sweetie O intimida más una mujer Que como nosotras Que somos muy para afuera quizás Ok No tan retraídas Pero para Pongamos Primero Detallemos Cuáles son las dos personalidades Porque son personalidades Sí En realidad es una Esa primera vista Porque Una primera impresión Una primera impresión Porque vos la ves a Carola Y por ahí también Es súper relajada Es divina y demás Pero en una primera impresión Te da como Una persona quizás Siempre muy impecable Muy bien Es una chica en TikTok Que se llama Morin No me acuerdo cómo es el apellido Sí Habla de las niñas Lino Creo que es un poco Niñas Lino Sí Lino ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería? Para, pongamos el TikTok Ella habla de ese concepto Pulpo, lo querés poner de ahí Que nos mira y todo Sí Y es un poco creo que es Las líneas Lino Versus personas Menos prolijas Sí, pero necesito una palabra No, pero te dice Más desfachatadas O digo Pero para el hombre No sé si les cuesta más Encarar a una mujer Pongamos dos famosas Que sean una y una Como para descripción Por ejemplo Pampita es línea Lino Para mí Perfecto Sí Las otras serían Niñas Lona ¿Quién? Línea Lona Sí, niña Uy Y Larry es línea Lona Larry, no Larry es línea Lona Claro ¿Liña Lola? Lona Lona Ay, pará Me encantó uno de los ejemplos Porque yo lo rehacía Que decía que Tipo, la niña Lino Pum Se pide el auto O para un taxi Al toque y se va Y la niña Lona Se fija de las tres aplicaciones Cuál es el precio más bajo Y se pide el auto Exacto Lona lo escuché De algún lado creo Es como La niña Lona Es más low cost No, es que me parece Que está en TikTok también Asumemos a la gente 1154 740668 Como para que A ver Línea Lino Línea Lona Línea Lona Línea Loli No, pero Pero yo le quería preguntar A ustedes Siendo hombres Sí Te da un poco más De tema Las Lona ¿Viste? ¿Qué les dije yo ayer a ustedes? Para vos no gastes ¿Vos preferís una Lona? ¿Encarar? Me intimida muchísimo más ¿La Lino? ¿La Lino? Claro, tipo Pampita O sea, Carola Yo me acerco Ni le hablo Miro para abajo Hasta que se vaya No, pero no es ese el concepto Que estamos hablando Miro para abajo Hasta que se vaya Claro, no, boludo No, no es eso Maneras de encarar De Gasti Miro para abajo Para que se vaya No es que Ni te acercás Porque no tenés chance Porque Es otro concepto Es que ¿Qué preferís vos? Prefiero Lona Más extrovertido Más que Perfecto 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 Yo siento que igual El hombre Se acobarda más Con una Lona Que con una Lino Eso Para mí pasa eso también Para mí Es el problema Que quedás más expuesto Podés quedar más expuesto Por ahí me quiero autocompensar No, yo me bajé de esa Es como O sea La línea de Lino Está más buena Y ya güey Entonces es como Ya deja de creer Que te suman puntos Cosas que no hay Che, paren Porque en el perfil De Morín En TikTok Hay muchos videos Y no sé cuál es el que explica La que viene Y pone el primero No, el que más views tiene Seguramente es el primero Porque no tiene ninguno Tipo Ah, ¿qué, qué? No, pero ponele Kate es más línea Lino Sí Kate es Lino 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 Y a vos te gustan Las niñas Lino Mirá, de Luzo Por ejemplo Mika Vázquez es Lona Yoshi es Lino Es Lino Mika Vázquez es Lona Y Yoshi es Lino Acá somos Manuviale Manuviale es Lino Acá somos un mantel Nosotras es ni Lona Acá full lona Full lona Lo nuestro es una toalla Una toalla vieja Que agarrás y la tirás ahí Para que sea Para que sea Para la arena Yo como que banco las dos O sea Obvio, obvio No reniego de tener Esta personalidad De ser Lona No, no, es que no hay Niña No me gusta ser Lona Pero por lo menos Estaría bien ser Lino Un poco más delicada Lo que nos pasaba ayer En la conversación Es que creíamos Que era un valor agregado Ser Lina Lona Hasta que un poco Abrimos los ojos Y dijimos No es un valor agregado En realidad No está bueno No, igual para mí Para mí no hay uno Bueno y malo Es como galán Y no galán No hay uno Bueno y uno malo Son dos cosas distintas Son dos cosas que están Son A mí me escribió Una de las creadoras De Niña Lona Male Keegan Creo que se pronuncia Keegan o Keegan Que vivió conmigo en el departamento Y me están mandando mensaje Porque están hablando El concepto de Niña Lona Claro Lo inventaron ellas Está bárbaro Porque es muy Que nos mande un audio Que es el concepto Si, obvio Pasanos una Acá hay uno de Niña Lino ¿Quieren ver videos? Male, mandanos un audio Contándonos O alguna amiga tuya Brevemente Que es el concepto de Niña Lona Así lo ponemos Si, ¿de dónde nace? A ver, para sigamos con Niña Lino No tiene frizz No chiva No soy chiva Maneja el golf Para arriba El golf es lo más pobretón Que vas a ver Claro Golcito Golcito manual negro No existe El manual Al loco Me animo a decir Que a una Niña Lino Le cuesta manejar con cambios Nos vamos a decir más Por eso quería Manejar con cambios Una Niña Lino O familia Lino Está a contratemporada Hace calor en Buenos Aires Está en la nieve Hace frío Si 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 No se mata comiendo Hoy Caro nos dijo Qué mal que me hace el alcohol, nunca más voy a tomar Tomó poquito Pero Nacho, ayer yo iba por la tercera copa No, pero vos estabas con la jarra de acá Yo iba por la tercera copa de vino Y Caro Y Cata La lona se olvida Y Caro Y Carola tomaba agua Y yo le dije, pero no brindes con agua No, no, porque si arranco Tiene, viste, se mide Me escribió Maureen que nadie sabe Corregirle ese nombre que vos no sabés pronunciar ¿Cómo lo estábamos diciendo? Maureen 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 Escuchame Está muy bien esto que dicen Las lino manejan colores neutros Sí, los colores Cremita Cremita Colores tierna Muy del beige Del blanco De los pasteles Nada del extremo ¿Entendés? Igual puedo decir algo Yo me he visto tipo lino Pero soy lona No te vestí No te vestí No te vestí Tipo lino No, para mí soy lino vistiéndome A ver audios Hay audios Pero está bien ¿Querés serlo? Te lo concedemos A ver, a ver Hay gente que se sume a esto Hay una teoría también Que habla de Las chicas Lali Y las chicas China Suárez Las chicas Lali Serían las niñas Lola Claro Lona, perdón Y las chicas China Serían las chicas Lino Lino Es lo mismo Por ejemplo María Becerra Es una chica Lali Una chica Lona Lona Y No sé Esther Esposite Es una chica Lino Una chica China Suárez Perfecto 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 A ver otro Hay una teoría también Que habla de Las chicas ¿A vos te cuesta más encarar Una lona O una Lino? ¿A vos te cuesta encarar? Una lona Una lona No A vos te cuesta encarar No, a mí me ¿Qué te intimida más? No, no No sé si es que intimida Me divierte más la lona A mí Pero te seduce la lina Pero te seduce la lina Pero me divierte más la lina Acá te conocemos bastante Vos sos Tim Lina El lino No, no, no A mí me No, no A mí me Tiene una pashmina acá De lino Puesta en el cuello A mí me divierte más La lona Me gusta más la lona Sí, pero pará Entonces voy a decir algo A tu persona Vos, Nico Le gusta tipo Por ahí te calienta más La lina Pero te terminás más Enganchando con las lonas Para mí al revés No Calienta más lona No Y la lina No sé Pero te enamora la lina Claro Para mí es al revés Para mí a Nico le enamora la lona Y le calienta la lina La nona Para Pulpo La lona ¿Cómo le calienta? Yo no quiero exponer al Pulpo Pero el otro día me dijo Que tu nona lo excita No Eso no Pulpo Eso no Pulpo dale No Pulpo Eso es un boludo Aparte claro Él se hace el victorio Sí Claro La concha de tu madre La concha de tu madre Pulpo Igualmente no te saques Síganle preguntando al jefe Hostíguenlo Yo decía que le calienta más la lino Y se enamora de la lona Para mí también Yo coincido Sí Me divierte Me divierte Creo que a mí al revés A vos te calienta más la lona Pero te terminás enamorando de la lino Sí Mirá Creo que sí ¿Vos está? Sí Está bien Te veo A mí Yo siento que estoy lejos de una lino Muy lejos Soy Pulona Ahí se están confundiendo Ahí se equivocan Claro Se confunden ¿Por qué? Porque no es que la Chira Suárez Boludo es lino No, no, no Hay una chica lino Que vive en la boca Donde vivías vos Y no es que Está en Tinder Te la pones y está en Tinder Claro Tiene que ver que son Son personalidades Mucho más introvertidas Bueno, pero suelo estar con chicas más lona Por eso digo No sé cómo decirte No va a ser el centro de atención En una mesa Una chica lino Está más bien callada Lo va a ser Pero sin ella llamar la atención De otra manera Exacto, ¿entendés? No contando chistes Y haciendo ruido y demás Sino como Simplemente como esto que decías vos Tipo, entra una carola Y como, boom ¿Entendés? Te das vuelta a mirar No hay carcajada fuerte ¡Ah! No La lona no escabia a la par No hace shots No hace fondos No 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 baila despampanantemente La lona Ah, la lino, claro No baila despampanantemente Ocupando toda la pista Así Está más sutil En una esquinita Despacito Sí Sí Este es el baile Dijo, las tiene bien fichadas Haceme la lino en el boliche Oh, 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 oh Se me congeló Claro Igual Yo tengo Tengo una duda Pero es re aburrido Hacer eso Bueno, pero No, no es aburrido Ahí es donde tengo la duda Eh, eh Eh, eh Ahí es lona Claro, la lona Mirá, yo soy la niña lona que soy Y él es la niña nino Dale A ver Sí Alona Me encanta Alona Dale Ay, me encanta Si se saca la lino Tira esta Che Las niñas lino Las niñas lino No toman fernet No No Toma la pero el sprint Ah, pero la pero ¿Sabes por qué? Porque se cuidan mucho De los dientes Que no se le pongan oscuros Tipo, yo tomo vino tinto Toda la noche Y tengo la boca Voy a decir algo De la niña Niña lino Es la temática Justamente Se pone la chaqueta Ella como para Estar por lino Escuchen esto Porque define perfecto ¿Qué? La lino Fuma vaper La lona Unos atados de 10 Unos parliamentos Y hace esto La lino en el boliche Cuando baila Miente Y se queda Con el mismo trago Toda la noche Porque ella no chupa Pero está así Entonces se queda como Claro Es parte del outfit Pará Y el trago Le combina con la ropa Y el trago Le combina con la ropa La niña lino No paga entrada No La mita La mita Igual la lona Como que te va para el frente ¿Me entendés? Te agarra de la mano Y dice vení, vení por acá Va con seguridad La lino es más timidonga Tengo una duda Quiero saber lo siguiente ¿La niña lino Es realmente así por naturaleza O se reprime un montón de cosas? Sí, es así O es así ¿Entendés? Porque al mismo tiempo Yo recién me quise hacer La niña lino Y wow Es muy difícil Es imposible Es innato me parece Para mí la niña lona Es más desinhibida sexualmente Total Más libre sexualmente Sí, para mí también Se permite más experimentar Y la otra es más cuidada Te voy a decir algo Te voy a decir algo La lona es más segura La lino es más insegura Claro La persona Eso Internamente Para mí internamente La lino es más insegura Y la lona es más segura Yo siento que todos Tenemos una autoestima de mierda Sí, sí Igual Igual niña lona Lino Debo Darle la derecha En esa flor Para mí La mayoría Somos personas en el fondo Muy inseguras Todos Todos Claro Es galán, no galán O sea Obvio Pero bueno Pero para mí Entiendo Entiendo igual el punto Va más por ese lado Sí Tenemos un audio de De la creadora Del concepto De seguir el nombre Nacho Si nos Male Keegan Es una de las creadoras De Niña Lona Y mandó un audio ¿Lo escuchaste? No Ah, escuchalo Escuchalo para ver si está bien Lo que está mandando otro Pero escuchalo a ver si está bien Bueno, mientras tanto Pongamos uno de los oyentes Dale A ver Dale La niña Lino Se compra botellitas de agua Cuando le pinta Las niñas Lona Andamos con una botellita de plástico Y la vamos cargando La recargamos La recargamos ¿Sabés lo que hacemos las Lona? Guardamos la botellita de plástico Vacía en el freezer Cosa de que no junta Y bacterias y demás Y después la saca La rellenada Esa no la sabía Yo tampoco la sabía La nube Papá ¿Cuál es esa? Obvio Y vos guardás la botella Tipo esta botellita Ponele La tengo por acá ¿Por qué en el freezer? Y porque eso me lo enseñó mi vieja La batería y la cosa como que No sé si Pero no sé Es mejor como que va a estar más limpia En el freezer que en cualquier otro lado Y la saca fresquita Es verdad que igual en mi casa Se hacía eso O sea la botella de agua Se cargaba en el filtro Pero Y después decían Que hacía mal Que la misma botella Se use como por tres meses Sí obvio Porque el plástico Se empieza a degradar Entonces es como que Después te tomás cosas Que no están tan piolas Por eso La ponemos tipo En el freezer Y ponele Que simulamos Que está mejor así Salgo que sea PBA free Sí Yo saben también Que hacía en un momento Que tipo Estaba todo el tiempo en la calle Y no tenía Plata para nada Y está bueno Así que se los paso el consejo Tipo ahorrar Como esto de la botella ¿Viste que estás Todo el día a la tarde Y te querés comprar un café? Y hablábamos el otro día Cuando vino la columnista De que te compras Un cafecito especial Y da un cafecito de esto O lo que sea Y te sale un huevo Bueno El saquito de café Vos pedís agua caliente En cualquier lado El saquito de café Es horrible Pero te ayuda a tirar el día Ese es otro tip De Niña Lona Sí, está bien La Niña Lona Se las rebusca chicos Sí, la Niña Lola Le cuesta el nombre La Niña Loli La Niña Loli Le cuesta La Lona Lo que hace Es intimida A los demás ¿A quiénes? Y porque Esa está con que Intimida No, para mí sí Porque a mí me pasa también O sea, al revés Hay chabones que son Lona Y hay chabones que son Lino ¿Qué cosa? El ladrona El ladrona Pero intimida más ¿Qué se fue ahí al rincón? Perdón chicos Nacho es Lino Nacho es Lino Yo soy Lona Bueno Vos sos un Lino O sea, sos una Lona En transición No, no Ah, esto para mí Es una regla fundamental Lo que voy a hacer ahora Es una regla fundamental Nunca alguien puede pasar De uno al otro Se es Lino O se es Lona No hay manera De si sos Lino Pasar a Lona O si sos Lona Pasar a Lino No lo podés forzar Lo que es Se es Para mí es de naturaleza Y también viene mucho De familia ¿Entendés? Como depende de dónde naciste Sos Lona Sí, soy Lona Obvio Bueno Yo no me identifico como Lino No, sos Lino De acá a la China Vos sos Lino Boludo Para mí igual es un concepto Que está muy claro En las mujeres No, pero boluda Pones a pensar en varones Galán y ni o galán Sí, es galán y ni o galán Va por ahí Fran, tú es el full Lino Sí De acá a la China Obvio Pero también es mío galanote Si van a pensar o no Bueno, pero no sé si tiene que ver Con galán y no galán Es otro concepto Exacto Se aplica otra cosa No tiene nada que ver Tiene razón Pará, pero para mí no yo tiene ambas Porque es Lino No, no, no Yo no me siento Lona igual tampoco Es como que Lino Pero puede caer a una terraza Y comerse un chorifán Y mancharse El pulpo es Lona El pulpo es Lona No, no me da Lona El pulpo a mí ¿La Lino? ¿Me da Lona? No, igual no están claros nombres No, es verdad Hay que Hay que Claro nombres, chicos No, es un concepto aplicable A ver otro audio A ver otro audio Carola es Aspilacional Me dice la creadora de Lino ¿Cómo? Me dice como que Carola es el Aspilacional De las Lino Claro Claro, sí La línea Lino No usa stickers En su computadora En su teléfono En el termo Es como todo pulcro Sí, sí La línea Lona Los llenamos de stickers Nos encanta Ponemos cualquier cosa Son Lona, vale De acá a la China Che, mi combo quedó acá siempre Todo lo que se cruza por mi camino Está igual Bueno, pará Mirá Mirá que hacemos la comparación De Lona y Lino Esta es la mía El Diego Con el Diego Mirá la de Nacho No, Nacho Son Lino De acá a la China ¿Y el Celu? Ah, sin funda Sin funda Claro Sin funda Sin funda Ah, bueno Está bien Está bien No, no Pero sos Lino Nacho, vos sos Lino Yo no me identificaba Sí A ver otro audio A ver Uh, mirá lo que me dicen acá La niña Lino Compra en el shopping Y la niña Lona Sí Como la momi Sí Compra en Avellaneda Está bien Che, mirá lo que me dice acá La creadora de Niña Lino Maureen Me dice Vos no sos Lino Maureen Fellner Me dice Vos no sos Lino Vos sos Neogalán Niño Lino Es Iván de Pineda Eh, bueno Bueno ¿Lo entendés? No, no, no Adolfito Cambiazo Está bien Pero entendés No, pero es distinto Son muy pocos los Lino Bueno, bueno No, hay Hay Si hicimos alguno De nuestra edad Meme Buquete es Lino Meme Buquete es Lino Es Lino Alguien más de Es Lino, es Lino Es Lino, es Lino El Gio Leonis Lino No, no, no Es Lona Es Lona Llan Porque hay como Subcategoria U Se arma un mundillo Se arma un mundo loco Y como Me gusta Tipo Una pareja Lino Neogalán ¿Entendés? Como cruzar a los Ay, crucemos Chicos Pará ¿Son compatibles En una pareja Un niño Lino Con una línea Lona? No Para mí no Para mí la niña Lona Siempre se va a sentir mal Y el niño Lino también Yo no pienso Que un niño Lino ¿Qué hablo? Le voy a parecer una merza No, pará Es que en serio No, pero O sea Yo creo que un niño Lino No gustaría nunca de mí No, no, no No tiene Yo pienso lo mismo ¿Saben quién es un gran exponente Del Lino De nuestra edad? Franco Massini Cuando Lo ibas a tirar Lo pensé Está muy bien Franquito Massini Es Lino Franco es Lino Pero Santi Talledo está ahí No, no, no No, no Con la paleta Con todo No, Santi Talledo No puede ser Lino Se expone El Lino no se expone En el hombre no está tan claro Me parece ¿Saben quién es Lino? El purre Sí El purre No sé tampoco Me parece que el concepto es Iván de Pineda No lo encontramos en los jóvenes por ahora Yo a mí Santi me da Lino Porque en un punto Solo porque ser cheto no No, es fino Porque es cheto Es medio fino Pero se auto expone Sí, pero sí Che, me dice Meme Buket no es Lino No estamos entendiendo No estamos entendiendo Está bien, está bien Iván de Pineda es Meme Buket no es Marco de G.H. No Marco de G.H. Marco de G.H. Pero un Lino entraría a Gran Hermano No No Un Lino no entra a Gran Hermano No No, no, para nada Para nada Dati, Dati, ¿qué es? Lona Che, Julián Aguada referente Lino me dice Está bien, está bien Bueno, está hablando de la clase Bueno, bueno Pero tirame Juventud le voy a decir Tirame Juventud Sí Pero igual Quiero saber si los hombres o las minas Les intimidan más Yo con esa pregunta De que se queda Y si Está obsesionada Yo ya te la respondí No, vos me la respondiste Pero la gente no Colo, ¿a vos te intimida más? Chamullarte una lona o una lino No ¿A quién te intimida? Bueno, pero al Colo No te intimida más Nada nos detiene Mirá lo que me dicen acá ¿Qué? Me gusta porque estamos en conexión Tienes con la que le da el concepto Yo le digo Pero tirame Juventud Me dice Es que no hay linaje Linaje famoso posta Son muy reservados los linos El lino famoso no No Son reservados Son solo millonarios En el silencio El lino de Cayetano Porque ser conocido es grasa para el lino Claro, claro Ahí hay un punto Acá una amiga me dice Las lonas en algún momento aspiran a ser lino Que es lo que nos está pasando con Karola Pero no hace ser La lina nunca quiere ser una lona No, claro Es verdad eso Es como que siento que las lonas somos un poco la plebe Es esa la definición Igual para yo jamás podría ser lino O sea, si ya sabemos Tenemos Ya sabemos Como todas nosotras Acá en el chat tira una muy buena Las hermanas Zaira y Wanda Una y una Pero bueno, ahí hay fama Pero Zaira es lino Zaira es lino A ver, creo que Perdón En el hombre Pasa lo de que ser conocido No es de lino En las mujeres Va Ser lino y ser conocida Porque son más modelos Más tipo Sí, sí, sí Juan Aviale ponele Se reveló dentro de una fina lino Claro Claro Es como niño a lino hippie Igual voy a decir una cosa Es muy gracioso ver Una lona queriendo ser lino Y una lino queriendo ser lona Porque me ha pasado de ver mucha chica lino Querida Ay, sí Yo soy re loca No te sale No te sale Bueno, por ejemplo El exponente de las lino En Luzu es Yoshi Franchella Fíjense que no sube historias Sí, obvio No sube historias de Instagram Sube cosas muy aisladas Una foto movida Sí Viste Cool, cool Mal Cool Obvio Viste, no, no Ojo, eh Banco Me ves a mí Soy Todas las Así 11, 54, 74 40668 Hola, a ver ¿Qué onda perritos? Hola Para mí la niña lino es toda estética Todo lo que hace Sube una foto de Instagram de su comida Y parece acá de Pinterest Sube su outfit Es de Pinterest Todo es estética Usa mucho Pinterest Yo subo una foto de mi comida Y claramente soy una niña lona Che, Beck es lino Beck es lino Acá me están poniendo Lizardo Ponce No No, no, no Porque es demasiado famoso para ser lino No, no, no No es lino El concepto está bien No sube tantas historias No se muestra mucho No le importa tener muchos, pocos seguidores Muchos, pocos likes ¿Sabés quién? No, no está O sea Claramente los hombres lino No lo van a conocer todos Porque no van No, no, no Pero nos mira a nosotros Y es El hijo de Valeria Massa Que nos consume mucho Gravier Tiziano Gravier ¿Es lino? No, no, no A ver, mostrános Nos mira, nos mira Sí, 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 sí Pero es un pibe Mirá, lo voy a mostrar ahora Es un capo Che, me retracté en vivo Sí, las lonas siempre intentamos ser un poco linos No, siempre no No, pero esto con el audio, ¿no? Que se vea el fondo de pantalla lino Yo cada vez que grabo una historia En mi casa tengo la toalla colgada en el espejo Que no sé por qué sigo haciendo eso Claro Como que no tenés ese aesthetic Persiguiendote por la vida Vos lo buscás Pero no lo encontrás Quiero pensar más linos Hombres Hombres y mujeres Dame un audio La niña Lona Sí o sí Desayuna mate O algo que tiene en la casa Y la niña Lino Se clava un tecito Un café de Starbucks No Para mí la lino Toma té No Para mí la lino Es jugos, frutas Frutas secas Sí, muy cate No es vegana Pero igualmente toma leche de avena O leche que sea de origen vegetal Y no de vaca A la niña Lino La farándula argentina le parece lo menos Sí No mira el bailando No No nos mira el bailando No nos mira a nosotros No A nosotros no A nosotros sí A nosotros sí No, nos conoce y le parecemos buena onda Pero no Nos mira y no lo dice Puede ser, puede ser, puede ser Nos mira y no lo dice Y si nos puede bardear Nos bardea por Twitter ¿Vos mirás Luzu? Sí, boludo Vos también sí Pero no se lo digamos a nadie Para mí no Para mí no Tenemos estadísticas Tati puso una encuesta Y evidentemente Casi todas nuestras audiencias son lona Así que es un hecho De que no nos miran las lino No, no Pero no vota que no Vota que no Las lonas somos No, no van a votar No votan en encuestas No votan en encuestas Para mí las lonas somos también el popular ¿Entendés? Y perdón Somos mayoría No todos pueden acceder a una vida lino Porque para mí Un poco de vida lino Te da ¿Viste? Cierto poder adquisitivo Quiero decir otra cosa Las líneas lino No sé si se dicen Que son líneas lino No lo dicen ni para afuera No, no Pero nunca en una encuesta así Yo soy líneas lino Ni en pedo No, pero porque La líneas lino No se reconoce como tal Se cree Lo sabe pero en sí Ya lo sabe Se cree como que no O sea Ya lo sé Soy como ustedes O sea Pero sabe en el fondo Que no Pero sabe en el fondo Que no Es amersado A ver otro A ver otro La líneas lona Sí o sí Desayuna mate O algo que tiene de casa A mí me gusta que sea Tipo lino para vestirse Y lona de personalidad Es que no existe bro Sí, sí, sí boludo Es un concepto entero Es un concepto entero Pará Nosotras somos lona Pero tenemos onda Boludo Pero no confundas Tener onda con ser líneas lino Pará La niña lino Igual no es que tampoco Se viste para mí Tipo onda Sino como En una situación más Cremas ¿No viste? Juliana Guada Se puede poner una cortina Una cortina Sunscreen Se la pone ahí Va y sale Valentina Senere Es lino No ¿Cómo no? No ¿Cómo no? Boludo ¿Estás loco? No Para mí no No ¿Qué no? No Para mí no Sacó música Cantante No es lino No puede ser lino Pero que La lino no saca música No canta Está en otro plano No sé No lo necesita No sé A ver Replicá eso pulpo Porque es la imagen De El colo Quiero que El colo está entendiendo El concepto Así está el colo Sentado acá atrás Estamos viendo Es el niño Lycra El niño Modal Está mirando el programa así Acá No, no Guarda con Neustad Es Lycra y algo Guado con Neustad Lindo pop Tati Lindo pop Pop Tati Che, pará Maureen, dale Sigue me tirando data Que te necesito A ver otro audio Hola Perris ¿Cómo andan? Perri no, dice la niña Tengo un ejemplo De niña lino Sería Claramente Beck ¿O no? ¿Me confirman? Sí, sí, sí Creo que viene La semana que viene No lo puedo creer Eso es tremendo Eso va a ser tremendo Y lo que me puso Nacho ayer Tremendo también En la cena ¿Te acuerdas? Ah Buenísimo Sí, el ping pong El ping pong Ah, sí, sí Hay que hacerlo Genial A ver otro Las chicas lino Se hacen tatuajes Chiquititos Y bien sutiles Y las chicas lonas Se la juegan mal Con los tatuajes Y hasta ni tienen Sí, sí, sí Perdón Tati Voy a abortar Me parece Soy el exponente Sí, sí, sí Sos fulona Vale A la niña lino No se le expande El tatuaje No Algunos los tengo así Sí, sí, sí Pará ¿Sabés también que noto? Que a veces a la niña lino No le ves los tatuajes Tiene capas todo el brazo Tipo tatuado Pero es tan finito Y sutil Que es como tatuada Y no tatuada Yo me hice buscar Unas manchas negras Tipo como Se te ve una cuadra No le encontrás un pelo A la lino No La lino Se cuida mucho la piel Y no se maquilla tanto La lino Perdón Tuli Que tiene unos tatuajes Muy sutiles ¿Qué es? No, es lona Es lona Es cordobesa Fernetera A la niña lino No le salen esos pelos Abajo del mentón No Que cada tanto Te tenés que pincetir Por duda Puedes creer que Si yo hablamos de eso Es tremendo Tengo una barba Que me sale un pelo Eso es algo De lo que no habla nadie A las mujeres No sale barba Y la gente No lo dice Igual Hay algo que es real La chica lino No te quieras ir de los pelos Mami Habla de tus pelos en el mentón Te sale barba vos A todos Pero me dice la definitiva Sí, pero nadie habla de eso Siento que es muy tabú Que en la mujer Estás bien Y de repente Pará boludo Te miraste y te salieron Siete pelos acá Gruesos De concha abajo De la mente Claro boludo De repente Tengo una chivista ¿Y cómo te lo sacas? ¿Cómo te lo sacas? No, yo con la pinzita Pero debería no hacerlo Y debería tipo Afeitarme Porque me he hecho Tipo definitiva En la cara ¿Entendés? Dos o tres veces Nati me pidió Que le arranque un pelo En la media de una fiesta Sí, Nati tenía uno Literal Nati tenía uno Y a mí también me sale Uno acá Boludo Te salen unos pelos Duros Que vos no podés creer Alambre Alambre Haces así Sí, boludo Y tipo Lo sentís Jugar con tu pequeña barbilla Definitiva en la cara Che, la niña Lino Es muy generosa Me ponen Es generosa Da Vas a la casa Y te va Te sirve Te acompaña Yo siento que la niña Lona Es más así Yo también No le cabe nada El boliche a la Lino Yo siento que la Lino No, la niña Lino Apenas come Te pone dos masitas La niña Lona Va Te compra dos magdalenas Te pone dos Le parece medio burdo El boliche a la Lino Pero para mí La niña Lino Tipo Si llegas a su casa Te pone tipo Tiene una mesa del té Humus Palitos de zanahoria Políticamente Crackers de avena Y cepillas de sésamo Y nosotras le mandamos Unas facturitas Una cosa más Políticamente La Lino es muy de derecha Sí Sí Políticamente Sí Y en familia Va a todos lados En familia Son una Una banda Una banda Una banda No, volviendo al tema De las meriendas De niñas Lona Unos sanguchitos de migas Te compras en la panadería De la esquina De vuelta y vuelta En la sartén Solucionado No Para mí la línea La niña Lino Es un toque más No te divertís tanto Como que No, para nada Para nada Siempre copón de apero En el verano Me hice Siempre con el copón ahí Movimientos sutiles Todo sutiles Nunca la vas a ver Untando un pan con manteca No, no El pasito Comiendo un grisín De rondinela Nunca la vas a ver Ah, perdón Acá me pasan un exponente Varón de niños Lino Que es Fran Tinelli Sí Oh, sí Sí, que aparte Podría ser mega perfil alto Y sin embargo Es súper perfil bajo Sí Pero todas las hijas Son Lino también Como todo el team Como todo el team No, no Cande Tinelli no es Lino Está toda tatuada Para mí no es Lino Mica es Lino Mica sí Mica es Lino Mica mal Pero porque es más perfil bajo Toda modelo Juanita Así toda Sí Sí Acá dicen Niña Lino Padre de campo Sí Totalmente Va al campo cada tanto Para mí la Niña Lino Tiene un termo Están liobio Y cada tanto va al campo Y se pone tipo Machas de campo Como que flashea la vida Perdón La Niña Lino no usa termo Porque no toma mate No, no ¿Qué termo? No No usa mate Pero para la foto Para el feed Porque a la línea Lino Le gusta aparentar Que es como Relajada Relajada O sea Se hace fuerza Por ser relajada Es muy San Isidro old school Medio que Son tan familia Tan clan Que se cogen entre primos Viste El linaje va por ahí Mucho polo Mucho polo Se mantiene el apellido Sí Se mantiene el apellido A ver otro audio La Niña Lino Es la que se ríe a carcajadas Y estornuda Pero de una manera Bastante tranquilita Hasta te da ternura Pero la Niña Lona Es la que hace todo brusco O sea Se ríe y estornuda Y sacuda de la cabeza Te caga un sopapo Grita Niña Lona No tengo vida O sea Siento que soy un exponente Che Línea Niña Lino No make up Siempre cara lavadita Suavecita Piel perfecta Nunca sigue espampanante Loquita No Sí Sí Pero eso Mini 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 Es que es minimalista La Lino es minimalista Menos es más No usa remera Ni lobos con marcas No le ves un nada Es No No te va a poner Chanel No No Para nada A menos que sea Una cosita Cachiquita Sutil Vas a ver que tiene una remera Carísima Pero le vas a encontrar De pedo Acá la mini etiqueta No va a decir Straca Y vos querés comprarla Que dice Mosquino 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 Ya que la apague Que lo vean Ya que la apague Que lo vean Que estrucha No Ahí tipo Miren lo que tengo Sí La Lina Lino Hace pilates O yoga Sí Sí La Lona hace zumba Sí Sí Me voy a meter En un terreno Medio complicado ¿Qué? Sexualmente Yo dije ¿Qué? Que para mí Las lonas Son más libres Sexualmente Sí Más Guarras En el lindo Manero de decirlo Y las otras son Más reservadas Acá en el chat pusieron Las Lino No le gusta hacer sexo oral Yo necesito que ahí Hablen ustedes Porque son los que saben Y conocen Yo no salí con Niña Lino ¿Liña Lino? ¿Vos saliste con Lonas? Para Tuve un pasado Por una Niña Lino Que yo decía ¿Qué hago acá? Hay dos conceptos muy buenos Que me manda Maureen Niña Lino Niña Lino Está de novia Siempre Niña Lino Nadie entiende De qué trabaja Porque tantas vacaciones ¿Por qué está viajando? Es muy reservado La Niña Lino La Niña Lona Te sentaste Y papá Te despotrecó Toda la Niña Lona ¿Vos sabés? Siempre está ¿Qué haces en Turquía? Si ayer estaba acá Sin avisar Sin avisar Es como owner de algo Porque se toma vacaciones Cuando quieres decir No, 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 no Puedes hacer una persona Que no conoce Una persona que yo conozco Y es tipo No entiendo O sea No tenés O sea Arquitectura Diseño Y sabés que La Lino Como no sube mucha historia Y nada De repente Subo una historia Pongo viendo una croissant En la torre En Tailandia ¿Entendés? Entonces La Lona Te va a mostrar A estar en el aeropuerto Te muestra La foto subida Con el carrion hacia arriba Y mirá lo que te digo Te dice a dónde se está yendo Te lo aviso una semana antes Me voy a Me voy a recorrer Europa La semana que viene En noviembre Hot Sale sacó el pasaje Sí, sí Y te pone la cuenta Regresiva y te lo va contando Y te muestra Que está hecha los días Para que le llegue la vacación Y la Lino No te das cuenta Que estás en París No la saca la foto En la torre Eiffel No No, no se ve Ni siquiera Ni va Está como en un Luis Vuitton Che, perdón La chica de los videos Que me dice que Maureen Es la creadora de Anía Lino Y ella es la creadora De Lina Lona Sí, sí, sí Male Sí, sí, sí Y me mandó unos videos Quieren que los ponga Unos audios Sí, sí Lo mandó Ya lo mandó Olú Bueno Estábamos abriendo el programa Ah, este Bueno Pará Whatsapp La puta Hay un Whatsapp nuevo Que me caga la vida Pará Tranquilo Sí Bye Vale La línea Lino Usa anillitos delicados En sus manos Sus manos Siempre las tiene impecables No hay manera Que a una Lino Se le salte el esmalte No usa uñas largas Pulpo No Pulpo Me haces un zoom A las manos Voy a ver Ahí tenés la lona Acá tenés La lona la necesita disponible Las uñas que a veces Tiene flor A la Lino No le ves No No Las uñas de la Lino Son cortitas Pero no estas que se me fueron Tipo me las fui arrancando Sino como bien Limaditas Y vía láctea Che acá me dicen Delphi Chávez es Lino Delphi Chávez es re contra Lino Acá me dicen Hablaron de la abuela Lino La abuela Lino posta Es palabra sagrada Es el exponente de la lona Si de la lona Y la lina Y mi otra abuela Ah no no Mi otra abuela también La abuela Lino El toma el té a las 5 de la tarde Prepara Está muy bien Está suave Es bastante facho Para mi Eva Tira algún comentario Es afortunado Pero se hace cargo Los militares no estuvieron tan mal Si si se hace cargo Mirta es bien lino Bueno 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 No le importa mucho el que dirán Ya está plantadísima Ya está Ya está Olvidate Acá me dice una chica Me escribe Hola Valen Las niñas lonas Somos medio mersas Mi vieja tiene una amiga Que se hace la lino Y es tremenda lona Es que si No mar del plátano va Pará Hay ejemplos de alguien Que conozcamos Tipo Lo que dice Valen Eh De que Pará Después Que quiera ser lino Y sea tremenda lona A mi ponele Me da que mi hija Es más lino Yo soy muy lona Pero yo a mi hija No la veo tan lona No Mucho tiktok No No hace chale Una niña de lino No hace un chale No No me bajo hijita Soy lona como mamá Soy lona como mamá Y la niña de lino No bebotea tipo así No 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 Bebotea Chicos llegó Carola No Carola 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 ¿Eh? ¿Eh? Están unas citadas de Gaby y Marco Perfecto Bienvenidas La niña ¿Sabés lo que hace la niña de lino? Como que bebotea Pero se hace cargo Capaz la niña de lona Trata quizás de disimular O no Es como Y te sube ese videito Sí Es como Voy a bebotear Y esta va a ser mi historia La niña de lona Necesita encontrar una excusa Porque dice No da que bebotee De la nada ¿Entendés? Entonces Bueno Te cuento un chiste Te muestro tipo la ropa nueva Y ahí te beboteo Me lo que me dicen acá La abuela lino Si o si Es casa en Recoleta O Barrio Parque O también en Pilar Desconocen el tráfico Es buenísimo Es buenísimo De conocer el tráfico No sabe ¿Por qué? Porque no sabe No anda por la ciudad No sabe Lo importante de niña lino Que siempre hablamos con Tati Que recién justo vimos Un meme que decía eso Yo acabo de sentarme acá Y me senté así No Una niña lino Jamás tiene mala postura ¿Entendés? Porque nosotros somos dos La está imitando Tati Mirá ¿Cómo se sienta? Y yo así Sí, sí Encorvadísima Las niñas lino Lino Me dicen Saira Nara Niña lino Aspiracional Sí RF RF Claro Es medio RF Te dicen bebé Por ejemplo Hay palabras que las cambian ¿Me entendés? Te dicen Me muero No mirás que ya nació el bebé Bueno Sí Sabés que sí Porque vos decís La concha de tomar bebé Nació el bebé Ya Tienemos cama cama adentro Sí Calu Rivero Full línea lino Sí No, no Porque se hizo más hipona Una línea lino No va de mochilera No Pero sigue siendo lino Vos viste sus fotos estéticas En el medio de la montaña Toda rañosa Y se ve increíble La línea lino Ponen los acentos Donde van Me va de mochilera Claro Cambian 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 Le cambian esdrújula Para aguda Grabe Le chupo huevo Sí Pero te dicen Por ejemplo Bueno Como otras cosas Te dicen colorado Sí No te dicen pieza Tengo una pregunta No dicen A ver si me van a caer en esta Las lona Por ahí tiene una chica que limpia Le dicen chica que limpia Las lino dice Graciela Sí Graciela me está cocinando Graciela está Y la lona dice La chica que me ayuda en mi casa Me ayuda en mi casa Te corrijo Grace Grace Sí Tengo una pregunta Ella está moviendo del otro lado Muy atenta Pero quiero que me respondan Las niñas lino ¿Manejan? Sí Sí Un buen auto Nunca había alguien Manejan Porque viven en Pilar Ya viste lugares Manejan desde muy chicas Y tienen su abrito divino Desde los 18 Sí Pero no confundamos tampoco Cheto con lino No No Pero manejan Sí Para mí Y también Nombran mucho a mamá y a papá Sí Y no le dicen mi mamá y papá Dicen papá Papá es tipo voy a lo de papá Sí O voy a lo de mamá Que cenamos en casa con mamá Y también te dicen por ejemplo No te dicen pieza No Andar a pieza No pieza no Me parece que lo dejen la pieza Cuarto Es cuarto Yo sí digo pieza Sí pieza Yo me acostumbré a decir cuarto ¿Ah sí? Porque un par de años me corrigieron No digas pieza Yo venía en el lugar o en la pieza Y en la pieza Manejan el golf Me dicen obvio Me dicen obvio que manejan boludo Manejan golf Y te digo algo también Tienen la licencia para La lancha Para navegar Ah mucho náutica Mucha náutica Mucha náutica Eso es verdad Pero Quiero ser amiga de una niña lino Pero pará Pará La lino va al río Va a las lanchas No sube historia No La lona cuando va a la lancha Ah no Te hace un reel Te hace un reel Te hace un reel Te hace un reel Te baila una coreo Te hace 10 challenge Te lo muestra Sí Olvidate Acá me dicen perro de niña lino Un Jack Russell Chiquitito ahí Para llevarlo a todos lados Sí Un chihuahuita también Eso ya es maravís Quiero ser Pero no Bueno Me parece más Un perro de niña lino Tipo No lo tiene siempre Pero en su casa de Pilar Tiene un labrador Y la lino no insulta No Y dice palabras No dice palabras No Yo antes Tengo gente que quiero mucho Y que son muy lino Muy 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 doble apellido Por supuesto Por lo general Tienen dos o tres apellidos Sí Y un día Le dije que había visto Una foto de ella En un shopping grande Modelo Modelo Y me dice Me muero Voy a ir a espiar Viste como cosas ¿Cómo voy a ir a espiar? Claro Como palabras que uno No está acostumbrado a usar Yo me decís Che Vi una foto tuya ¿Viste? Que buena Está recopada Ella me dijo Me muero Voy a ir a espiar Como Son cosas que Términos Espiar que anda a verla Me la imaginaba ella Tipo espiando Como que no No se frena a mirarse No No Pasa caminando Y Ahí estoy Ahí estoy Pasa Si no sos niña lino No entras al abierto de polo Es así No entras Mucha capelina en verano Ninguna línea lona Querría ir a un abierto de polo Tipo no está en sus planes No sé No sé Yo soy Si pero bueno Pero vos no sos tampoco toda la lona La lino La lino No Si se va de vacaciones mucho tiempo Se va todo el mes No se va 15 días Y la lona va al Caribe La lona va al Caribe All inclusive Si Si Niña lino no sabe lo que es un all inclusive Un crucero No 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 El all inclusive a la lino No le gusta Porque dice que es mala calidad Es mala calidad la comida ¿El crucero? No ves a una niña lino Ni en pedo Ni en pedo No no porque dicen que es mala calidad eso Si Un lona ahí Si A ver un audio La niña lino toma vino blanco Y el más caro que te imagines También si llega a fumar Que no creo porque Ninguna niña lino fuma Pero si llega a fumar Fuma de los Virginia Que son esos que son Bien finitos Que te tenés que fumar 7 Para sentir que te fumaste un cigarrillo Y después tienen todas El anillo con las iniciales De su nombre y apellido Que le regalaron seguramente sus abuelos Por sus 15 Sí Es verdad Mirá lo que me dicen acá La niña lino Desconoce el ácido y anulónico Se hace la que no En la embajada de obra Capaz es tan sutil Porque por ahí la niña lona Ya que aprovecha Bueno Que se note Ya que me pongo Que se note Capaz que la otra tipo Para mí son las que más consumen las lino ¿Sabés qué siento? Pero no se nota tanto Que las lino son accesorios dorados Plateados Muy poquito Siempre dorado ¿Dorado? Cadenita tipo La redondita acá Que te cae Y alguna otra Siempre Yo hoy estoy muy lino Perdón Y además el pantalón es de lino Mirá lo que me dicen acá Las zapatillas un poco Me bajan No, no, no Mirá lo que me dicen acá Que me parece que está bien La niña lino Ponele cero Miami Sí Mucho Nueva York No, y si se va a Miami Una lino Se va a un callo Claro A Key West A Key West A Calvin Klein A Key West A Key Biscayne Perdón Sí, sí, por ahí A ver, perdón ¿Ustedes son españolas o argentinas? Yo sí, pero Ella es de Uruguay Ah, de Uruguay Perfecto Bienvenidas, eh Si tienen algo para aportar a esto ¿Ellas qué son? ¿Lino o lona? A ver No las conocemos ¿Ella es lino para vos? Ella tiene pinta de lino Y ella de lona ¿Cómo te llamás? No Yo María María, ¿y vos? Yo Natalia Ya el acento es lino, eh El acento es lino El acento es lino El español está hablando A ella la veo como más urbana, ¿entendés? ¿Qué es el colo? Más mi vibe Por eso me das Malona, malona, malona Sí Está muy bien Está bien el colo, está bien El colo está de motero Ella pollerita Tipo Tela Muy suavecita Muy liviana Ella gorrita Mediecita Lina Niña lino Sabanas siempre blancas Todo blanco Todo blanco Capaz esos, esos, ¿cómo llaman? Esos plumeritos ¿Ubicás? Sí Esas plantitas Como una hoja Todo muy suave crema Crema, toalla de calidad Muy buena calidad Y de bata No es que va a salir de la ducha Y se va a poner en la ducha Buena almohada Buena, bueno Sí, buena presión de ducha Sí Nunca le sale mal la presión de la ducha A una niña No Es raro ver una lino con rulos No Sabés que tenés un punto, eh Son lacias Son lacias Son lacias Son lacias Y si tienen rulos Se lo planchan Y creatina Y toda la bola, eh Y son lacias Sí, sí, sí ¿Sabés que sí, de verdad? Soy lona Tan el orto Che, me dicen que en España Se llama cayetana ¿Puedes ver? Sí, como las chetas Claro, cayetana ¿Cómo, cómo? La línea lino Cuando va a un asado No come chinchulín, chorizo Te pica un tibón No va a un asado Come sushi Bueno, sí, sí O tipo tabla de verduras ¿Entendés? Es como, no come carne tal vez No, como una carnecita Pero con más verdura que carne Claro Corta así Corta así Corta re Niña lino muy minimalista Cero estampado Sí, sí, cero, cero Niña lona arranca con un chorri Sí Con, queda criolla Con criolla y chumichurri Ay, yo soy la de la criolla A partir de ahora intento ser niña lino No llegás No, no te dan No, ni en pedo ¿Quién de nosotras tiene más chance De ser una niña lino? No hay chances Ay, no Dice que Tati Dice que Tati sí Tati sí Dice que Tati Es verdad Yo pensé que era lino Dijo Ay Hoy subí una foto Tati a la mañana Que Dice ¿Voy Carola otra vez? No, pero Dice Esto no le pasa a Carola ¿Ah, sí? Que era que se levantó con toda la marca del reloj ¿Viste? No, claro Está para llamar Está para llamar Que Morín quiere llamar Eh Morín Porque tiene mucha data que no son Que parece que no Audio, audio Así, audio Audio Mandate un audio Porque dice que parece que no Pero cortitos Parece que no estamos entendiendo del todo Sí, que vaya haciendo audio Así lo podemos ir mechando A ver otro audio La niña lino Tiene nombre raro Tipo Clementina Guillermina Sí Alma Ambar Sí La niña lino no se llama Valentina Felicitas No, felicitas ¿Entienden lo que digo? Florencia Sí, sí, sí Es verdad Juana ¿Querés re lino para mí? Lolita La Torre Sí, mal Sí Lola es re lino Mal, a ver otro La niña lino juega a hockey Y la niña lona juega al fulbito mito papá con los pibes No hace mucho deporte la lino Porque para mí, perdón El fulbito tampoco Tema niña lino se nace y su familia es de bagaje lino No es que en un momento el papá la pegó Y antes era no sé qué Y de repente se llenó a guita Y sus hijos van a ser de lino Porque nacieron ya en cuna de oro No, es del linaje de la familia Sí La madre, la madre ya es lino Y ¿sabés qué más te voy a decir? Jamás en un grupo de amigas de niñas lona Te va a pasar esto que le pasó a la piba Que le robaron la tarjeta Para empezar a comprarse carteras Gucci por ahí O sea, jamás tipo Por eso me dice Solo entre niñas lino Lola La Torre me dice Cero niña lino Es milipili Que es muy distinto a la niña lina Por eso Ahí Maureen mandó un audio de 20 segundos No sé qué quiere decir Pero si querés ponelo Te lo mandé a vos, Valen Pará, te lo mandé a vos Dale Porque me dice que la niña lino Es contraria a la milipili Ah, claro Debe haber debate ahí ¿La milipili es como una wannabe De la niña lino? Puede ser Puede ser, eh A ver, poné ¿Cómo no va a comer asado la niña lino? La niña lino O sea, es terrateniente No sé cómo explicarte que el padre El padre es Tiene más campo que encima Que no sé O sea, la niña lino toma mate Ahora está en la movida vegetariana Y eso genera conflicto con el padre terrateniente Pero bueno Bueno, va a comer asado Chica, la niña lino es tipo mucho más de campo Pilar, André, Caballo Bueno, pero Quémate, quémate más Tengo razón, boludo La niña lino es una mina de plata Recontra Sí, no, mera Bueno, pero dijiste Para mí no tiene que ver con que sea cheta o no O sea Es que cheto no es plata igual, eh Igual eso es cierto Cheto no es plata La niña lino no come pasta rellena Pero puede ser plata y no ser cheto, perdón No, perdón Perdón ustedes La niña esta, lino No come pasta rellena Adiós, ser rentido Pasta seca Pato Espósito me dice La lino no conoce la botella cortada No Yo te digo más La conoce La conoce Y se saca foto Y se saca una foto Con la botella cortada Hice vos Soy re loquita Una amiga me mandó una selfie Con la camiseta de Argentina Toda ahí moncha Tomando en una botella cortada Y dice Gracias a Dios por ser lona Ay, sí Sí, sí, sí Ay, me coparía que la gente mande fotos Si es lona Me encanta eso Eh, a ver, otro audio Hola, buen día Para mí La niña lino Sí o sí diría que irá VIP Ni siquiera VIP VIP Y la lona Busca entrar al boliche Lo mínimo La lino No va al boliche Igual voy a decir algo La lino nunca se va a reconocer como lino Es difícil Todos los que estamos acá Decimos somos todos lona Está a la vista, ¿no? Pero digo Si estuviese Carola acá Por ahí te dicen No, yo no Sí, no, te dice que no Te dice que no Que capaz que Carola con todo esto No es lino, ¿eh? Carola es VIP ¿Entendés? Claro Es un mundo espectacular esto Para mí lino es tipo Muy, muy, muy High El tipo elite de la sociedad Porque mirá lo que me dice acá La creadora del concepto Maureen Me dice La niña lino, por ejemplo Ya Maureen Que sea Maureen Sí, bueno El lino, ¿no? Lino Es que a mí Sí La niña lino, por ejemplo No usa estampado La mili pili Va con el adidas Con el Nike ahí enfrente ¿Entendés? La niña lino Es mucho más reservada ¿Se entiende? Como que no No se expone con las marcas No se expone con las marcas Hay gran porcentaje De niñas lino Religiosas para mí Sí Católicas Que van a misa Se casan por iglesia Carola no es lino Me dicen Carola no es lino Para mí es lino Para mí es lino Sí Dejémosle A ver otro audio Los conceptos que ustedes están diciendo Me parece que son los de Old Money y New Money Los Old Money son los que Tienen plata gracias a su familia A su generación Digamos de que todos tuvieron plata Y los New Money Son los que se hicieron plata Por ellos mismos Por mérito propio Y por eso son más ostentosos Y te lo demuestran, claro Sí, porque están orgullosos De todo lo que hicieron Sí A ver otro Los otros para los otros Algo más natural Andale A mí me pasa que Yo trabajo en un boliche Y la niña lino Siempre Llama a una camarera Y la niña lona Se va a la barra Se patotea con todo el mundo Y la lino Pide siempre Aperol O un gin tonic Siempre en copón En copón En copón Es muy del copón Con la mano impecable Y la foto Nunca se vuelca Nunca se mancha Viste que yo cuando llego Una pita Estoy toda manchada de vino Tipo nunca le pasa No hay manera Y eso que verdad No transpiran Yo digo ¿Cómo hacen? No hacen caca El bozo No hacen caca No, no, no No saben Así tiene un sistema Que le extraen directamente Desde algún lugar La materia fecal Y no hay momento De sentarse ¿Y pedos? No Otro audio Las niñas lona Se jactan de ser Niñas lona Y ser curtidas Las niñas lino Jamás Te van a decir Que son niñas lino Ellas viven nada más Está bien Ellas viven Me gustan Vivo Se levantan temprano Las lino Acá me dicen Catanio Su mejor programa Esa es su salida Ir a ver a Catanio Es su mejor programa Como que no van al boli Si toca Catanio Van con la familia Capaz Tipo a la tardecita Si A la tarde Sunset No, no Y papá saca una mesa Si Van con la familia Van con el clan Van con el clan Van con el clan Si, si Perdón Acá en Twitch dicen La niña lino No tiene idea De lo que es pagar El alquiler No Es propietaria No, es propietaria Y se queja Se queja de los alquileres Pero porque ella Alquila departamento El padre Entonces, viste Ni siquiera Ni siquiera va al departamento Me parece No saben No conocen Para mí la niña lino Es como que no maneja dinero Es como las princesas Viste No está bancarizada No, no toma billetes No hace transferencias No, no Está más allá Sí, a ver otro Hola chicos ¿Cómo andan? Para mí la niña lino Entrás a la casa Gigante Y está descalza Pero con medias Y la niña lona Va a estar en crocs O en ojotas Cualquiera que encontró Está bien Está bien Tengo un avión muy bueno De morir Muy bueno La niña lino Por ejemplo Desconoce El detrás de la facultad de derecho Nunca le llevó el auto La briga ¿Entendés? La niña lino No tiene pelos Tiene piel de delfín La niña lino No tiene frizz O sea Es realmente Una locura El PH que maneja el linaje El PH del linaje Qué buenísimo ¿Te puedo decir Qué famosos Son realmente lino? Sí Me dijo Aguada Famosos linos Iván de Pineda Ahí bueno Se está escuchando Seguramente vamos Como que el que es lino 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 No es famoso Claro Pero por ahí No pero mucho por ahí Más político Tipo Mauricio Macri Es lino Sí Porque viene Pero porque viene de un Ya es el bagaje ¿Viste? Es nombre más difícil Sí 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 Adolfito Cambiazo Es lino supongo ¿Sabés quién es lino? Mi amigo Juancito Pérsico Es lino Pero haber tocado en Agapornis No lo hace nada No lo hace nada No lo hace nada No solo haber tocado Es el manager y creador Por eso te digo Chicos acá porta Lelunayes Con conocimiento de causa Uy Lelunayes Lino se hacen solo francesita O algo muy neutro Y las niñas lonas Se hacen hasta plique Luña Agarra Sí Bárbaro 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 Perfecto Cadenitas en las uñas Argollitas La conocida de Lelunayes Vino un día al uso Ah fue al final Cayó un día a la tarde Yo estaba en mi oficina Me abrió la puerta así Y me dijo Te quería conocer ¿Cómo es el tono que habla? El tono ya está en español Mexicana No Venezolana Venezolana Me amenazó ¿Qué te dijo? ¿Cómo que te amenazó? Sé mucho sobre ti No Podría estar amenazaste vos Podría estar en LAM Sí Tranquilamente Tranquilamente No miran Chimento Las Lino No Sí Miran pero no lo dicen No lo dicen A ver O sea Yo quería conocerte Nico Quiato ¿Cómo estás? Yo soy Buslet Yo sé mucho Yo sé mucho de ti Yo sé mucho de ti Yo sé mucho de ti Nico Quiato Así que ten mucho cuidado conmigo Ah sí Así me dijo Exactamente A ver otro audio Chicos Las niñas Lino Tienen novio Toda su vida Novia Toda su vida Ahora Las niñas Lona Para mí experimentan un montón Tienen varios novios Varias novias Y así todo el tiempo Sabes que siento Que en su mayoría De hombres Lino Y niñas Lino Se casan tipo Con su primer pareja Y si tuvieron alguna Que otra aventura Tipo no se cuenta Que fue algo tipo Full culpa Pero con tu primer novio Y hasta es un poco Arreglado Puede ser Puede ser Entre un poco Pintarse Sopletearse No Grasa ¿Qué? Y para mí Antes muerta La niña Lino Si bien no insulta Tiene como dos o tres insultos Que son medio de cabecera Como decir Es un pelotudo Mal Tipo pelotudo Por ahí lo llegan a decir Y boludo Pero no te dicen La reconcha De tu madre Y sabes cuál usan Para mí también Sos tarada Sos tarada Es una tarada El tarada Usan el concepto Divertido Para cosas que no tienen Animación Por ejemplo Me parece muy divertida Esta botella Sí, sí Entiendo Muy buen producto Lino con Lino Siempre Tipo a los imperios Se unen Familias Es otra que usan Que para mí no va Y la dicen así Algo que por ejemplo Va a pasar Que no pueden Te lo pongo un ejemplo Esta noche Vamos a una fiesta Va a estar bárbara Te lo prometo Ah Yo digo te lo prometo igual Pero para no La use mal Porque esa está bien usada Es como Te lo prometo Para asegurarte algo Voy a tu casa Te prometo que voy Te prometo que voy No, no, no No, no No, no No, no En vez de te juro Te prometo Yo ahí se lo digo Pero no No, no, no Algo que no se puede No está bien Te lo prometo No le digo que está Nigo que no puede Ni armar el ejemplo No lo puedo No me está viniendo Pero yo sé así Con ese ejemplo Lo tengo Pero no lo está Seguiendo tampoco Estuvo buenísimo Te lo prometo Sí, algo que ya pasó ¿Entendés? Como te lo Claro Como que firmen la palabra ¿Se entiende? Sí, sí Que no va No va O sea No, no, no Quiero que haya una niña Niña acá No, no, no Yo he salido con Linos Sí, sí, sí Pero para, para, para A escondidas Te escondían No, no Incómodo vale Sí, ¿no? Pero tenés un punto de encuentro Es mili pilis re Pero Lino está muy afuera ¿Sabés que me doy cuenta? Con las Linos que salí Eran para divertirse un rato Y reírse de lo diferente que somos Querían que las agarre un pibe de barrio Y las curta Sí, pero muy incómodo Quieren sentirse curtidas Sí Lo más incómodo para mí Estar con alguien Lino Es el almuerzo familiar De un domingo Sí, madre Tiemblo, eh Prefiero dar un discurso Enfrente de las Naciones Unidas ¿Sabes qué pienso? Antes de ir a un almuerzo De una Un almuerzo familiar es Tipo, familia extensa, ¿no? O sea, primos, ¿qué? Son muchos Tipo, son esas familias Recontra multitudinales Con ponchos Sí Yo estoy pensando un poco En una parte de mi familia Que viven en Pilar O sea, es como Siento que son niñas lindas Mis primas Totalmente Y no son tipo Princesitas así Necesariamente, ¿entendés? Son, te cagás de la risa y todo Pero bueno Totalmente Campos Sí, sí Cosas Valen, ¿qué tenemos para ver? ¿Tenemos algo ya listo para ver? Sí, por ahora tenemos el mercado Cuando fuimos al mercadito De San Miguel Ese blogcito Y ahora en un ratito Van a subirse las otras cosas Pero bueno ¿Cuánto dura ese blog? 8 minutos Ese blog dura 8 minutos ¿Tienen ganas de verlo? Dale ¿Ganas de verlo? Fuimos al mercado de San Miguel Que es un mercado típico acá En donde está todo un poco más caro Que en otros lugares Es caro Pero tiene cosas Muy ricas Hay que ir Es muy turístico Y hay cosas como Puestitos de comidas Y bebidas Porque estabas en Berch Acá seguramente No va ahí Lona Ni en pedo A Lina A Bershka No La Lina no va a Bershka Ni loco Al mercado de San Miguel Por ahí te va Y tiene que ir Pasar, pasar, pasa Tiene que ir Tiene que ir Mirá Ping Pong Estamos por entrar acá Este para un conito De jamón crudo Es un mercado Histórico de acá Que tiene un montón de puestitos Con jamón Con tortillas Con diferentes cositas Todas las tapas Que se te ocurran Y hay también frutas Verduras Cosas medio frescas Para probar Es como la boquería En Barcelona En Mercado San Miguel En Madrid Como más chiquito Y un poquito más chetón Vos para que estás pulpo Dame un conito de jamón crudo 20 veces Joderle un conito de jamón crudo Claro, lo quiero ahora Ya Nos queríamos tomar un café Con un jamón crudo Querida Real Me dediqué a que no se dice Más jamón crudo Es jamón serrano Ibérico Serrano o imérico Depende de cual es Vamos a ver que onda Es que sabe de jamón Sabe de jamón Primer local Ya se va a comprar El cono de jamón crudo Mira ¿Cuánto cuesta el cono? Entre 28 a 34 euros Más o menos Ah, bueno Ya se lo quiero comprar Se arrepintió Porque es muy caro La carioca, eh 20 euros, boludo Esto quería Un lugar de croquetas Las croquetas también son muy típicas A Nico le encantaron Tienen salsa blanca dentro Y diferentes cosas Las típicas de jamón Una o dos Ok, mirá Cinco, diez Joder A ver No No ¿Cómo es para un birri? ¿Qué sale? ¿Aviar? Una birrita Una clarita Que es la birra con limón ¿Qué ha dicho para de esa? Ah, ya sabes, amigo Esta es una quesería Como diferentes pochas Esta es quesería Hay un montón de quesos Y esos son Acá le dicen pinchos A unas tostaditas Con cosas arriba Estos pinchos de quesos Diferentes Con mermelada Y cojita Mientras paga el pulpo Te muestro Pedimos Queso de cabra Con mermelada De higo y frambuesa Queso ahumado Con otra mermelada Otro queso con orégano Y acá tiene cebolla Y como un chutney De cebolla Y queso de vaca Yo me pedí el de Queso de cabra Con una mola Una frambuesa Perdón Mmmmm 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 Muy bien No 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 vale No vale Puede fallar Ahhhh Alá Taigo, taigo, taigo Para mi lo salvamos, eh Si Hay que pedirle Por ahí le podemos pedir un pancito Ahí está, ahí está Listo Yo me pedí este pinchito Que tiene Langostino Pulpo Aceitunita Morrón Muy bueno, eh Vos te quedaste sin comer Toma, entrale Mmmmm Es raro el dulce, pero No, no Es muy bueno Acá pulpito ¿Eh? 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 Tortillitas Estas no sé De ser de... Ah, calamari Y aliol Mmmmm Con guacamole Y otra la pena de arriba La chistorra, lo que hiciste ayer Ah, la chistorra es esto Tenés que probar la chistorra La chistorra es esta ¿Qué es la chistorra? Un chorizo típico de España Voy a buscar rápido en Conenta, jamón Y me voy a ir a estudio ¿Cuándo buscas en Cono? Dale Una tortilla de patatas Este es el arroz con tinta de calamar Si, arroz negro que tiene tinta de calamar Y este es arroz... Arroz con mariscos Paella valenciana Si La diferencia entre la paella valenciana y la otra paella es que esta tiene pollo y conejo Y la hace un poco más seca y tiene muchas más verduras Ves que tiene porotos, tiene espárragos, a veces o chaucha Como más verduras Perfecto, y esta, arroz de verduras, vegetales reales O solo vegetales Y lo importante del arroz español es que le hacen muy bien lo que es abajo de ese crocante que se llama socarrat ¿Socarrat? Es el crocante de abajo del arroz Aprendiendo a comparle ¿Eso es helado, viniste? No, chocolate Vamos a beber tío, vamos a tomar una clarita Una cañita Una cañita que le la sabe Estos son huevos rotos Vienen la papa, huevo y jamón o diferentes cosas Y se parte todo y como que se rompen los huevos y se mezcla todo y se come todo junto ¿Qué es? ¿Esto qué debe ser? Esto es un camarón y esto no sé ¿Esto qué es? Campeño con la cocina Ah, sí, pero es como la forma, ¿ves? Tipo... Raro Este es un lugar de atún, solo atún, parece Atún rojo Una pinta increíble Yo creo que voy a probar el poke y vamos a pirar algo más con Valen, ¿no? Un trío de crudos Mirá los tiraditos Mirá los tiraditos Ese es como un poke Voy a agarrar un poquito de cacos a ver Rico, sabrosito Apareció el pulpo recién que no consiguió el cono, pero con una feta de jamón crudo que le regalaron Esto está increíble, te voy a dar Safi Abrí la boca Abrí la boca y gozá, Safi Abrí la boca y gozá No sé qué es, pero está increíble El hermoso tintío de verano Es como vino tinto, ¿no? Vino tinto con hielo y fruta, en este caso limón, naranja, es rico Y fresquito Gaseosa Capaz que tiene sodita Es un vino tinto Vino tinto Con hielo y fruta de limón Y nosotros normalmente le ponemos un chorro de sangría que tiene lo que es vermouth Ah, ya está armada Claro ¿Tiene gaseosa de limón o hielo de limón? Gaseosa de limón Soy Tati Y este es mi primer trago No hay un puerto, ¿eh? Soy Tati y este es mi décimo trago Viste que hay todos puestitos, este es todo mariscos Cosas de mar Ostras Vieira ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es Percebe, caballero Un tipo de gustaces Ah, un tipo de gustaces Percebe Percebe En Bob Esponja decían como para una puteada Percebe Sí Percebe, este Percebe Chico Percebe, exactamente Baja que esto es re típico de acá ¿Puedes probar un Percebe? Dale ¿Se come todo o como es? Se le carga la piel ¿Se come lo de adentro? Sí, se come lo de adentro A ver ¿Es rico? Es muy sabroso ¿Mira? Es que es tu favorito A ver ¿Rico? Muy fuerte Mucho gusto a Mar tiene Sí, pero rico, rico, rico A ver, la patita tiene como una pezuña parece ¿Cómo es el animal? No lo puedo entender ¿Así? Es bueno, ¿eh? Debuté con Percebe Primera vez Nos tenemos que ir al estudio Nico nos está echando Así que como tenemos vaso de vidrios El jefe que tomó gaseosa Como quita nosotros tenemos que fondear esto Para un segundito, salud Pará, pará, pará Pará, pará Salud Vos también, Safi, ¿eh? Salud, amigo Fondo, rey, fondo Safi, no te prendas a esto, Safi, nos tenemos que ir ¿Ehh? ¿Estás borracho, Safiro? Anda yendo, anda yendo ¿Arrancamos? ¿Cómo vamos? Arrancamos Ahora vamos Después de las noticias que vemos nosotros Si, si Después de las noticias Anda yendo de abajo Andamos vamos Consuelo Buenas de buena tema Andando, andando Andando Suerte con la apertura ¿Yo? ¿Voy solo? Fíjese Suerte De nuevo ¿Otro? Gran lugar, Che Espectacular, eh Ay, qué ganas de tomar un tinto de verano Ahora vamos, ahora vamos de tapas Che, ¿cómo les pegan los domingos a la noche a ustedes? A mí medio tristón Un poco reflexivos Bien, para vos que estás en Buenos Aires Los domingos a la noche te agarra el bajón De que ya está llegando el lunes Tengo un plan increíble para proponer Este domingo 7 de mayo a las 10 de la noche Lo que contamos ayer en el Unicenter Style Store Va a estar haciendo un mega evento La Style Night ¿De qué se trata? Se preguntarán, pregúntenme ¿De qué se trata la Style Night? Qué buena pregunta tan orgánica Va a ser un evento mixto Donde va a haber streaming Pero también una experiencia física Para los que puedan acercarse al shopping Van a poder encontrar DJs Catas de vino Lanzamiento de nuevas marcas Que se suman a la familia Style Store ¿Hasta las 3 AM? 12 cuotas en todos los productos 18 cuotas en relojes Y joyería por única vez 18 cuotas sin interés, chicos En Swatch Sí, tremendo Incluso los Megas Swatch Ah, los Megas fue el que hicieron la fila Viste que la gente lo recontra mil pide Terrible Y si estás como nosotros Un poco más lejos Podés entrar a su web StyleStore.com.ar Y acceder a descuentos en un pago 12 cuotas sin interés en productos seleccionados Y regalos por compras Ya saben, el 7, domingo Domingo 7 de mayo Tenemos todos una cita con Style Store Exactamente, che Che, acaba de sacar Noticias, Pulpo Noticias, Noticias, Noticias Noticias Pensé que no iban a ver Sí Uy, se perdió Ya no está bueno esto Ya no está bueno De último momento Ya no está bueno No informamos al final, Nico O sea, no tiene sentido esta sección Porque no informamos Pueden ser buenas nada más Quiero cerrar con esto Las Lino no tienen ni culo ni teta Ahora seguimos igual con el concepto Tengo otra más también para decir Pero bueno, la digo después de las noticias Porque Ay, yo también quiero otra hotelita Nadie quiere las noticias Pero bueno Vaya buscando el Instagram de Messi Porque hay una noticia de último momento Acaba de subir un video Me lo mandaron una historia Ya Vamos a ver esa noticia Porque es muy importante Pero aparte ¿Qué pasó? No la puedo ver Gracias La imagen, niña lona The Cure confirmó su vuelta a la Argentina ¡Bien! Roger Waters también Se presentará en Argentina En otros países de Sudamérica Va a estar en Brasil Chile, Colombia, México Paraguay, Perú y Uruguay Tranqui, eh Vamos rapidito con noticias ¿Cuánto aumentará la tarifa del subte? 7 pesos Basta 12 pesos, 15 No 30% 20% 7% 8 12 A partir de este sábado 6 de mayo El boleto costará 9 pesos más ¿Y cuánto? En el marco de un... Me estás buscando ¿Cuánto cuesta? Bueno, exacto No, chicos Yo hablaré a hacer de esto Nosotros nos fuimos 80 80 Pará un poco, estoy hablando yo No me pregunto Ni bien se había estallado el dólar Nosotros nos fuimos ¿Cuándo volvamos? Va a ser un delirio todo ¿80 pesos? 80 pesos ¿Un viaje en subte? Sí Bastante barato Muy barato Bueno, si, para los dólares ¿Cómo es muy barato? No, se nota que no tomabas en subte Pero en cualquier otra parte del mundo Te sale mucho más caro Bueno, pero los salarios no aumentan Bueno, bueno, eso es otra problemática Napoli es campeón después de 33 años ¡Vamos Napoli, carajo! No, me quedé mal con lo del sur No puedo salir de ahí El equipo del sur de Italia Volvió a quedarse con el scudetto del fútbol italiano Algo que no conseguía desde el 90 En la gloriosa época ¿De quién? Del Diego ¡Del Diego! Estamos muy contentos la gente de Napoli Che, me intrigaste con lo de Messi Ahora lo vamos a ver De cuando lo tengan ahí ¿Ya lo tienen lo de Messi ahí? Pulpo Pusieron Santiago Maratea En la calle Ricardo Bocchini ¿Cómo? Mentira ¿Le cambiaron el nombre? Ricardo Bocchini Sí, sí, el ídolo Sí, sí, el ídolo Ídolo histórico independiente ¿Cómo es que le dicen? El Bocha El Bocha No sé la colecta que está haciendo Che, zapado Pero para sacaron al anterior Sí, pero debe ser momentáneo Debe ser un chiste No sé si Sí, momentáneo No para Luis Miguel agregó tres fechas más Y hará nueve shows en Argentina Lo vimos Está en la arena Tenemos que ir Es por favor Yo voy a decir Pulpo, yo te invito Yo tengo Por favor Sí Yo voy a invitar Vamos, vamos, vamos Necesito conocerlo Mi sueño sería Si ya venían a decir Ah, yo Me detiro Me derrito en vivo ¿Tenemos el video de Messi? Che Che, esto es fuerte ¿Qué? ¿A ver? No sé, vamos a verlo Porque pasó recién Pasó recién Uy Hola, hola Quería hacer este video Después de lo que Volumen, no escucho nada Ponete el solucular Para ponerlo de vuelta Para ponerlo de vuelta Y subirlo un poco Sí, sí, sí Está bajito Porque Sí, perdón Dale, a ver Dale vuelta, perdón Hola, hola Quería hacer este video Después de lo que Lo que está pasando Antes que nada Pedir Perdón obviamente A mis compañeros Al club Sinceramente pensé Que iba a mantener libre Después del partido Como venía pasando Durante las semanas anteriores Tenía organizado Este viaje a Arabia El cual El cual había cancelado Anteriormente Y Y No pude Y nada Vuelvo a repetir Y pedir perdón Por Por lo que hice Y acá estoy a espera De Y es lo que el club decía No tenés Que pedir perdón Saludos Saludos ¿Cómo va a poder pedir perdón A Messi? Igual está bien Es un tipo Es Messi Sí, me parece Está bien Pero no No hace falta Lo que hizo estas dos Llegaron media hora tarde De broma Ni perdón pidieron Forros Los franceses forros Nosotros estábamos Trabajando en un concepto ¿Sabés? Que después desató Todo lo que desató Entonces fueron 20 minutos Completamente justificados Que ahora me doy cuenta Porque comieron muy bien No te merecen Sí, tengo un lugar Para recomendarte ahora Se filtró un video íntimo De Tomás Holder Lo vi Lo vi Lo vi Es fuerte Está re mal Juliando Pará, pa, 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 pa No, él está chocho Se caga de risa De que se filtró Ah, es verdad Igual lo ves Parece Mufasa, boludo Está ahí con Pero es con la piba O no fue esta piba Ella un lomazo La piba ayer fue Alam Pero ¿Quién es la piba? ¿Es conocida o no? No sé quién lleva la con la piba ¿No es la de Onifar? Creo que hace con Sí, pero Eso no la hace conocida Creo O sea, yo no la conocía Por lo menos El video es Es fuerte Y está bastante bien el video Ella es muy mona Esa tiene un lomazo mal Escuchen esto, chicos Por favor Se robaron Chorros Esto pasó en Perú Se robaron 200 cajas de zapatillas ¿En dónde? Eran todas del pie derecho ¡No! ¡Qué pelotudo! Tres delincuentes robaron una tienda de zapatillas en Perú Sin embargo Se llevaron cerca de 200 tipos de calzados diferentes Marcas del pie derecho El robo fue captado por las cámaras de seguridad De esta manera Estos productos no podrán ser comercializados Ya que están incompletos Por otro lado Ni ellos ni Son unos pelotudos Se me ocurrió un negocio Cuando sos un ladrón wannabe Que no te sale ni ser chorro tampoco Capaz era de su primera vez Ladrón lino Che, se me ocurrió un negoción ¿Qué? ¿Qué? Negoción ¿Cuál? Que las marcas empiecen a vender Individuales Zapatillas De un lado ¿Por qué? Vos te comprás un par Por ahí se te rompe una Se te puede romper una No sé qué se te rompe La podés ir a cambiar Te comprás la del izquierdo Es raro porque ¿Qué dice? Al Colón no le gusta tu idea Pará, 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 pará No le está gustando tu idea Pará, pará ¿A quién se te rompe la zapatilla? ¿Cómo a quién se te rompe la zapatilla? ¿Cómo se te rompe la zapatilla? Hay un problema para mí Que nunca Siempre van de la mano Los gastadas que están Entonces vos vas a tener Una nueva y una No sé No te creas ¿Vos querés tener una de cada color? No, no, no Eso lo puedo hacer también Esa era otra duda que tenía ¿Por qué no mezclamos? Pero No es mala la de Opción Comprar zapatillas Ya te va a venir una moda Que te pongas una zapatilla De un estilo Y otra de otro Se las tiro Las marcas Fila La mejor marca de zapas Adidas La mejor marca de zapas Claro Los Grammy Latinos 20-23 Se celebran en Sevilla La ceremonia será el 16 de noviembre En el Palacio de Congresos y Exposiciones ¿Vamos a cubrirlo? ¿Cuándo es? 11 de noviembre Sevilla Falta mucho todavía Por eso Infemilidad A ver Hoy es el Día Mundial de la Celiaquía Bien Un besito para mi primo Mati Que se dio cuenta Cuando era grande Que era celíaco Y ahora Pobre Le cuesta un huevo comer a veces Sí Igual que a veces hay más productos Para la Celiaquía Sí Re Pero viste Tiene 19 años Es un tema Claro No está Hoy no está Sí boludo Pero vas con todos tus amigos Se van a comer una hamburguesa Capaz ese pan Gluten Tenés que estar pensando En ciertas cosas Claro En la noticia se contó acá Que en un año Ya está todo bien Con la lengua Sí, sí, sí Eso estuvo buenísimo Obvio ¿Ves que pulpo? Aprende de las noticias Creo yo No Y todas las cosas están etiquetadas Además Chicos Hoy es el día mundial De la persona Que nos hace La primera persona Que nos agarra en la vida ¿Eh? Obstetra La madre ¿Hoy es el día de la madre? No La partera La partera Es el día de la partera ¡Que lo parió! Hoy es el día de la madre Tire Hoy también es el día del patrimonio mundial africano Ay, me cambió el día Le mandamos un saludo a todos Saludo al patrimonio africano Esta es rara, Che Todas son raras, Nico No, no, esta es rara Hoy es el día mundial de la higiene de manos Solo de la higiene de manos Qué raro ¿Qué es el grupo de personas que decide cuáles son los días? Me rompe las pelotas ¿Cómo es? Colo, ¿cómo fue que alguien dijo Es el día de la higiene de manos? ¿Eh? Hoy es el día de la higiene de manos Bueno, pues no saben quién me da Es por eso Están rellenando Un día como hoy, pero de 1818 Nace Karl Marx Filósofo Un día ¿Cómo? ¿Cómo filósofo? Karl Marx Filósofo Economista Burro Bien Colo, bien Colo El marxismo, la corriente más importante Que después conlleva al comunismo Te cuento un poquito Sí, sí, sí Tiene que ver con el viejo continente Con Europa Donde estamos ahora Y mucho más Y se quedó Y mucho más Está bien, igual, está bien Igual Calista el trabajo Calista el trabajo Yo estaba desinformando Yo estaba desinformando Y vos informás Señoras y señores Un día como hoy Muere ¿Quién? Enigmático Muere ¿Quién? No mide Flor No Enigmático Enigmático ¿Quién muere? Estás a ser más grande ¿Quién? Vilo de la higiene de manos otra vez Hombre o mujer Es la persona Le voy a decir a Momi A ver ¿Quién? ¿Quién dice la frase? O quién decide en realidad Porque muere Un día como hoy En 1821 Vísteme despacio Que estoy apurado Bárbaro Momi Ay, vísteme despacio Que estoy apurado No, ¿sabes qué? No sé Es bajito Era bajito de estatura ¿Tato Bores? No En 1820 murió Murió 1820 Tato Bores No, Momi ¿Vísteme? ¿Entendés la frase? Ah, Napoleón Napoleón monapárrate Napoleón, gracias Flor Un día como hoy Pero en 1890 Aquí en España Se promulga la ley De sufragio universal ¿Quién? ¿Colo? En Argentina Apodado en la En otro ley ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo arranca en Argentina? No, porque Argentina La adopta La adopta Argentina Inspirada en la ley española Europea Y lo hace Único, universal y obligatoria Muy bien ¿Eh? Roque Sáenz Peña La ley Sáenz Peña La ley Sáenz Peña La ley Sáenz Peña Y un día como hoy Nace un cantante Llamado Rafael Bueno Bueno, ponete un tema Pulpo de Rafael Sí Número uno Ponete un tema del Rapa ¿Dónde está Rafael? ¿Qué tema? Rafael Sí, sí El más conocido Rafael, ¿eh? Ah Rafael Ay Dios Escándalo Es un escándalo El culo estaba buscando El pulpo estaba buscando Rafael con F Es un escándalo Sí Lindo, ¿eh? Me encanta, Rafa Era un personaje tremendo ¿Por qué? Porque tenía una manera de moverse Y de actuar En ese momento se decía Noche, ¿no? Noche, ¿no? Era muy personaje No sé si lo podemos poner un video Sí, muy teatral Muy antiguo, ¿viste? Como de payaso Que es muy gracioso ¿Podés poner un videíto pulpa loca? Sí, sí, ponelo porque está bien Esperen, ¿cómo estamos de vlogs, de videos? Estoy escuchando eso En este momento el vlog de la noche Perfecto Mientras tanto Vamos agradeciendo A la gente de Expansion Che, que nos están haciendo vivir La verdad que unos días muy, muy lindos Eh, posta Te cumplen los sueños Si vas a desembarcar aquí en España Lo tenés que hacer De la mano de Expansion Eh, en Europa también Ellos te ayudan a cumplir tu objetivo Y además Este sábado hacen banana Acá Perdón Tengo una pregunta Eh, vos dijiste algo de Karl Marx Recién Hace un rato, ¿o no? Sí Es filósofo, hijo de remil, puta Pará, pará, pará Filosofo alemán Lo primero que va a partir Yo me hiciste caer como un boludo Yo por eso no dije nada Yo mantuve silencio ¿Cómo? Sos economista y filosofada ¿Cómo? Pero vos te estás orientando por la UAD Pará, pará No, no, no Mirá, yo pensé que había quedado Pará, pará Yo pensé que había quedado como un pelotudo Y me callé y te di la razón Karl Marx Filosofo alemán Escuchame, filóso alemán Pero así está la carrera de filosofía ¿Cómo no, boludo? Sí, en el 1800 Filosofía, pero bueno No, 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 no Estás hablando de otra época En otra época En otra época Y te digo, ¿por qué se destacó Karl Marx? Capital trabajo La lucha entre los trabajadores y los dueños Las máquinas A ver si la plus valía es tuya o mía ¿Cómo? ¿Vos? Te explico un poquito No, yo te pedí que me explique Pará, pará Escuchame una cosa Te pedí que me explique ¿Pero cómo me vas a desautorizar a algo que es verdad? No te desautoricé, tirate fruta Entonces lo que... Dije, filósofo Y es filósofo Filósofo puede ser momi también Pero no es Sí es filósofo Porque ella... Hoy lino y lona Es una filosofía Empezamos Si la filosofía Y zapato de goma La verdad Pensé que estaba equivocado Me hiciste dudar ¿Quién dijo eso? Rodrigo Rodrigo, bueno ¿Está bien? Sí, seguí buscando ¿Qué bronca? No, no, no Está muy enojada toda la gente que estudia filosofía Con lo que acababa de decir Bueno, pero... ¿Cómo no va a existir la carrera de filosofía, boludo? Deméndolo que existía, boludo Hoy por él existe En el siglo XX no existía No existía No existía, no existía en las carreras ¿Platón, Aristóteles, todos esos qué? Platón, claro ¿Qué? Filósofo Pero no, en esa época no era Pero se destacaban por pensar Ah, pero te estás contradiciendo Si él es filósofo, Karl Marx, ¿no? No, pero para Queremos tener un duelo Él está diciendo que no tienen un título de facultad Claro, pero... Vos cuando decís a alguien Le decís, bueno Nacho Elizalde ¿Qué es? Persona No, ¿qué es? Un diseñador de ropa Gastón, un escribano Pulpo, un técnico de la tecnología Vamos, cada uno Karl Marx, economista No filósofo ¿Me explico? ¿Y Platón? Entonces, Platón Platón, filósofo Porque se dedicaba a pensar Pero no había filósofos Pensando y debatían con Aristóteles Pero te estás contradiciendo, Loki No, no Estoy diciendo que cada uno se destaca por algo No podés ser todo Entonces, Karl Marx no era filósofo Era economista Vos decís que era más economista que filósofo Ok Filosofos somos todos Cambiar a Google Sin pagar el respeto a nadie Entonces, Platón por ahí era carpintero Te van a cancelar Los filósofos te van a cancelar ¿Sabes que el colo es como los vendedores de media? Sin faltar el respeto a nadie Pero es cierto Te la van a guardar No es que tengo algo con los filósofos Yo también filósofo No hay problema Estamos charlando Sí, estamos charlando Hay gente que te banca colo Y hay gente que no Es así Es así Como en todo ¿No? ¿Qué tenemos para ver, chicos? Ya lo tengo ¿Qué tenemos? El vlog de... De ayer ¿De noche? Sí El vlog El vlog ¿Qué flor? El vlog ¿Saben qué? ¿Qué? Una niña lino Nunca tiene paja Tiene fiaca Muy bien Ay, es verdad Muy bien Me da fiaca El video de anoche No sé qué pasó yo No, yo tampoco No, yo tampoco La verdad que no me acuerdo de nada Nos va a ayudar a... Porque la verdad que... Fue picante, ¿eh? A ver Señores, señores ¿Cuánto dura? Siete minutos Esto pasaba anoche A ver Hola, loquines Pasaron cosas Acabamos de llegar Nos fuimos de tapas Las chicas todavía no llegaron A mí voy al colegio toda la vida ¿Ah, tenés amigos? Tengo amigos, ¿viste? Esa es la noticia, ¿no? Tenés amigos de verdad También la noticia Que no te cambiaste la camisa No me va bien Ahí está la noticia del día Te cuento, te cuento corto El equipo que gana no se toca ¿Ganó ese equipo? ¿Ganó? Te lo explica todo ¿Ganó? Te lo explica todo Dale, dale 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 Si te lo explica todo ¡No voy! ¡Muy lindo el instagram! ¡Con celular! ¡Con celular! ¡Ríjate, porro! ¿Verdad que estamos cantando con los pibes? La concha de tomar redite Lo mojaste todo a Zafiro, boludo, te cagaste la noche Yo lo mojé, lo bendije En agua colorada, bendiga, bendito tú seas entre todos nosotros Te cagaste la noche al pibe, boludo No, pará Se apocó el paquete Esto es un sexting, es un sexting ¿Vos te fuiste con una niña arriba? Con tres amigas No, no lo vas a ver porque está en un reservado Es un lugar que tenemos bienes y se descuidaron Vos tenés que ser inteligente, manejás el baño, me conocí a todos El baño saqué la porca Yo no me dejaba el baño, la conocí ahí Me presentaron, ¿cómo estabas? Agustín Quiero decir que estoy muy feliz Y a la mierda, no voy a llorar nunca más en la vida Y que estoy demasiado contenta ¡Bye! ¡Bye! ¿Cómo que seas tan pedo? Todavía no sigo ni el segundo plato de Zafiro ¡Ponés ambao, cabón! ¿A dónde fueron ustedes? ¿Dónde fueron? ¡Jajaja! ¡Porrimelo por Popro! Che, el Pity yo lo vi ayer, estaba desficiado Le dicen Pity por el Pity Álvarez, ¿no? Porque es igual de trepeño Intoxicado, eh Intoxicado estoy, no puedo salir No sé, no, ¿qué me pasa hoy? Ahora prendamos fuego, ¿qué? Ah, que es la costumbre No quiero exponer al coro Pero se fue con una chica Allá arriba, mirá Ahí se reserva Y no pidió permiso No explicó Nada No, no Suena mía, es mía, huele No seas celosa ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Eh! 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 ¡Todo huele! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Alguien está borracha, pero yo no. ¿Lo vieron al pulpo? ¡Era loco el pulpo! Me agarré a bailar al pulpo y me hizo tipo de streamer, me llevó una mano en la chula. Ya está, se terminó. Hice toda la jugarreta del filmmaker, el paranoio. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 Las pantallas que ahora me parece que te va a contar cómo es. Y hasta baños privados. Mira, está Kevin Gorfin acá. ¿Cómo es lo de las mesas con baños privados? Hay un par de mesas allá que tienen un bañito privado atrás. Estás en la mesa tomando algo y podés ir a hacer pis, caca. ¿Qué hace Rufo sentado onda? No te llega. No llego al piso. ¿Te viniste de hoy vos ya? Vine a pasar la noche acá a Banana. Dijeron que es una fiesta que está bastante buena, así que me mandé. Está Tati con Carola acá. Carola con Carola, ¿no? Están iguales. Los mismos lentes. Los míos son de Avellaneda. Selin. Selin y Avellaneda. Le preguntamos a Momie bien donde Selin. Ella sabe. Mirá lo que son las pantallas. Te sentás acá. Cada mesa tiene su pantallita, digamos. Vos en la pantalla podés pedir comida, pedir bebida. No hace falta que llames al mozo. Y acá viene la parte interesante. Mirá esto. Chateá con otras mesas. Ya se perdió el personalismo. Ahora de repente acá tenés todo el mapeo de las mesas, el mapa. Y vos elegís con qué mesa querés hablar. ¿Te gustaron unas chicas de allá o unos chicos de allá? ¿Te querés hacer amigos nuevos? Elegí la que quieras. Yo recién estuve chateando con la de la 506. A ver. Ahí le mandé. ¿Qué onda? Soy el Nico. Me parece que no agarpa mucho en esa foto. Imagínate estar en la mesa 506 que te llegue una foto así y te quieren invitar algo. También le podés comprar algo a la mesa. Mandarle un champán a la 506, tupi, le llega. Soy el Nico. No solo le podés chatear, sino que le mandás algo. Increíble. ¿Está la pista? Esta es la pista. Esta es la pista. 1500 personas van a haber. Más o menos. O sea, va a estar explotado. Y está el DJ. Él es el número uno de Banana. ¿Podemos subir a tu cabina? Sí, claro. Hay buena nube de humo. ¡Uf! La apertura de Banana. ¿Va a ser la misma de siempre? Va a ser la misma. Tiene algún toque madrileño con lo que se comunicó en redes y demás que va a estar muy, muy culpado. La apertura de Banana es en el momento que arranca el cachén que te pone pedacitos cortos de los hits del momento. Pero no arranca ninguno. Perdón, vamos al ver el baño porque el baño tiene algo muy especial también. Mirá, en el baño va a haber un DJ. Sí, cabina en el baño que me parece espectacular. O sea, vos venís al baño y tenés otra pista. Porque aparte hay algo interesante acá. Esta parte es unisex. Vos te estás lavando las manos. Traca, traca y bueno. Lavate las manos, por ejemplo. No, no, eso no. ¿Puedes suceder o no? No, no puede suceder. ¿Puedes suceder? Es interesante. Allá es el de mujeres. Acá es el de hombres. Es todo el boliche de acá, mirá. Es importante que hay muchos. ¿Qué querés? Un vodka, un vodka. Nos vemos ahí. Gracias por traernos. Estamos viviendo un sueño de la mano de Expansion y poder venir a Banan acá en Madrid. Boludo, tremendo. Tremendo, eh. Siento que todo este avance de la tecnología es una solución para la gente que se le complica encarar. Y está bien. Muchísimo. Son facilidades. Pero entendés que se metió la tecnología en un lugar donde se habla, o sea, me parece muy flashero. El colo lo dice siempre, que la tecnología llegó para salvar a los tímidos. ¿Qué pensás al colo? Claro, viste que podés chatear entre mesas. Vio uno de la mesa y me miró y me dijo, no, esto no va, esto no va. Y claro, pero no entiendo. Pero porque él siente que le juegan contra él porque él es uno de los valientes. A mí no me juegan contra, nos juegan contra todos, chicos, pongámoslo de acuerdo. Esto es lo que está arruinando que en cualquier momento ya ni salimos. Nos quedamos tirados en la cama, chateando y haciendo realidad virtual. Bueno, las aplicaciones, sí, está Inersight. Bueno, está bien, Inersight, lo que vos quieras. Pero a mí me gusta el cara a cara. Está bien. Ahora ya van a la boliche, ni siquiera te querés mover a la otra mesa para ir a presentarte. Hola, soy Agustín, mucho gusto, ¿cómo están? Bueno, pero puede ser una manera ahí. Como arrancamos un coqueteo y después nos acercamos. ¿Qué coqueteo? Ahí no estás coqueteando, ahí estás viendo si no vas a rebotar. Está enojado de él, Colo. Porque vos tenés miedo al rebote, al rechazo. Colo, Colo, ¿le podés enviar un traguito? ¿Y por qué no lo compras y se lo llevas? ¿Cómo estás? ¿Ay, qué colo de colo de colo? ¿Sabés que lo banco un poco lo que está diciendo? Me va un poco bastante, bancame, Flor, porque si no lo que estamos haciendo, es viendo, a ver, este me da bola, este sí, este no, este no, este no, este sí. Entonces ya sé, ya evité el rebote. ¿Y qué tiene malo eso? No, ¿qué tiene malo rebotar? No, me gustó. Por eso, pero ¿qué tiene malo evitar el rebote? Que le decís como, ¿y estamos evitando el rebote? Sí, pero no podemos vivir. ¿Y querés evitar la mala experiencia, mal entre comillas? Porque para mí es enriquecedora. Pero por eso, ¿qué tiene malo si yo quiero evitar un rebote? Bueno, evítalo. No, pero me gustó lo de, vivimos con miedo al rechazo. Acordate después. Acordate cuando termine todo mal. ¿Así qué? Cuando pase el tiempo, pase el tiempo y termine todo mal, cuando se termine la polenta, que no haya más polenta, porque nadie va a querer salir de ningún lado, acordate lo que decís. No, porque si no parece que yo soy un boludo. Pero acordate, yo la hice en la pandemia, loquito. ¿Virtual? Ah, listo, me gustó. ¿Qué flor? No, me gustó lo que dijo, de no se puede andar viviendo con miedo al rechazo. Siento que vos, Colorado, sos una persona que se manda, se manda, se manda y te chupo un huevo. Y eso está bueno. El gato dice, a veces no está bueno. Pero es que trato de no rebotar. No, pero no me refiero a solo mujeres. Me refiero a en la vida, con comentarios, con cosas, como que sos fiel, más allá de si se puede rechazar eso o no, ¿entendés? Sí, claro. Solo que le fiel a sí mismo. Soy fiel. ¿Me está seduciendo el Colorado? ¿Me está seduciendo? Ojo, eh. Ojo, eh. Amigos, lo que vimos recién de... Frans, querido. Lo que vimos recién de Banana es de la mano de Expansion, entonces me trajeron la fiesta acá, así que espectacular. Y ya está, el lunes vamos a tener un vlog de eso. Porque mañana es la fiesta. Es mañana la jodita. Tremendo. Mañana, che, tremendo. Che, último programa de este estudio. Último programa de acá. Ay, es verdad. Ya tengo que desarmar con Meli ya. Hay que agradecerle a Pali, Bilbao, a Meli, al Toro, que armaron esto. A la gente de Warner. Son las oficinas de Warner estas donde estamos. O sea, esta sala era una sala de creatividad, ¿no? De creación. Hay un piano vertical acá. De composición. De composición. Acá no sé, pero artistas se han sentado a componer hits que por ahí todos conocemos y lo han compuesto aquí. Hermoso. Perdón. Increíble. Eso que se veía es un piano vertical y afuera salís y hay un piano de cola. No, no, es tremendo, es tremendo. Increíble. Gracias, de verdad. Al amigo Pali Bilbao que hizo toda la gestión, al Toro, a Meli, que es junto con el Pulpo. Se preocuparon para que se vea así de bien. Semana que viene ya desde Barcelona vamos a estar. No lo podemos ni creer. Ayer no sé a quién fue que le dije, che, falta más de la mitad del viaje todavía. Ay, no, no. Y además se me pasó muy rápido. Tipo, Madrid, no me quiero ir. Pará. ¿Puedo decir algo con lo que me cargaban de la caminata? Los videos que le mandé a mi familia y a mis amigos era que no podía creer, estaba caminando las 6 de la mañana por Madrid como si fuese, digo, estoy acá, no lo puedo creer. Así que, bueno, un flash. Totalmente. Un flash. Hermoso. Totalmente, totalmente. Amigos, ¿está todo bien con Red Flag? ¿Podemos entregar el programa? Sí. Ya está en Redis. Excelente. Gracias a todos por bancarnos. Nos vemos. Ah, ya está Luzu Kids, ya lo pueden ir a ver. Vayan a comentarlo si lo hacen y a compartirlo que ya está al aire. Ya veo muchos comentarios, estuve mirando ahí de la gente. Gracias a todos, nos vemos en Barcelona el lunes, que por ahí, la semana que viene tenemos un sorpresón en Barcelona. No lo vas a adelantar. No, no lo puedo adelantar, no lo tengo confirmado. Me acaba de escribir una persona de una discográfica que me acaba de decir que tal vez podamos tener otra sorpresa. ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! Atención con la semana que viene. Gracias a todos por bancarnos. Se quedan con toda la programación de Luzu de hoy. Gracias. Chao, loquitos. Chao. Y hoy nadie dice nada y por mi insulto te dé. No te lo pierdas, ya sabes qué hacer. De 10 a 1 siempre, mañana otra vez. Llegas a... Termina el programa. No lo puedo creer, tiendo mañana los de. Eh, ¿llegaste hasta acá? Dale like, suscribite. Y el próximo video, ¿por dónde? Allá. Acá el próximo video, acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hagan las dos cosas. Dale like, no te cuesta nada. Comen. Que video de mierda. Gracias Patricia. Habla bien.